o visitante, Cristian Sandoval como primer bate en el Jardín Central, Vilcar Pérez, bateador designado, Elian Rayo, tercera base, Fred Vilchevez, primera base, Godwin Bennett, right fielder, Rodolfo Bone, catcher, Roger Leiton, left fielder, Odlanger Matamoros, segunda base, Cristian Moreno, shortstop, y Steven Cruz será el lanzador. La defensiva mexicana presenta en el Jardín Izquierdo a Edgar Bravo en el Central, Brian Mendoza en el Derecho, Oliver Carrillo, estará en la tercera base Héctor Mora, el parador en corto Rosman Verdugo, en segunda base Aldo Núñez, en primera Mario Gómez, como receptor Alejandro Urias, y el lanzador se trata de Giovanni Samudio. Giovanni Samudio será el pitcher mexicano. Ya comenzó el juego desde las seis de la tarde en Masaya, Cuba está ganando a la altura del segundo inning, cuatro carreras a dos a Panamá, Cuba cuatro, Panamá dos, en la apertura del segundo inning, están jugando en el estadio Roberto Clemente en Masaya. Y aquí está a punto de iniciar el juego Nicaragua contra México, los managers intercambiando a la ENAF, Daníbal Vega, el manager de la selección de Nicaragua. Aprovechamos para enviarle un saludo a nuestro buen amigo César Lacayo, el doctor, el médico César Lacayo, que está en sintonía allá en San Carlos, Río San Juan. Saludos, doctor Lacayo. Te envía saludos el doctor César Lacayo. Saludos, doctor César Lacayo. Y también al sobrino, a Jeremy. Ah, sí, el sobrino. Está en sintonía. Mañana los horarios de los partidos están ya confirmados, una y seis de la tarde, una de la tarde el juego por el tercer lugar, a las seis de la tarde el partido de la final. Ambos encuentros serán aquí en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía en Managua, independientemente de los rivales que todavía no se conocen. Únicamente Colombia es el primero que está ya clasificado para la final. A las seis de la tarde juega mañana Colombia contra un rival por definir. Sería Nicaragua si gana este partido la tropa pinolera. Un clasificado y cuatro países oficialmente eliminados. El clasificado es Colombia en el grupo B. Los eliminados en ese grupo Costa Rica y Curaçao. República Dominicana y Argentina eliminados del grupo A. Así que mañana los dos juegos aquí en Managua, en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía. Mañana a la una y a las seis de la tarde serán los partidos. Colombia es el único equipo clasificado y va a jugar la final mañana seis de la tarde. Samudio, Giovanni Samudio, segundo juego en este torneo. Dos entradas y un tercio. No permite carreras. Un ponche concede tres bases por bolas. No ha permitido imparables. Segunda presentación en este campeonato. Nicaragua es equipo visitante. No suele suceder esto, Sergio. Cuando sos equipo anfitrión, en la mayoría de los partidos, en todos los partidos, sos equipo de casa. Y bueno, así han determinado el calendario de juegos. Y ya están listos para el inicio de partido. Nicaragua que ha conseguido hasta el momento en tres partidos un promedio de 386. Un slogan de 700. Son 27 imparables conectados en tres partidos. Ha iniciado el juego Cristian Sandoval. Cuatro ojitas en diez turnos con un cuadrangular que todavía se recuerda el viernes pasado. Y es el que nos tiene todavía aquí con posibilidades. Ese partido contra Puerto Rico fue clave para que Nicaragua lograra meterse hasta esta instancia invicto y con gran posibilidad de disputar la final mañana contra Colombia. Bateando Cristian Sandoval, el primer pichón de Zamudio fue afuera. El lanzamiento malo. Milcar Pérez espera turno y va a completar la tanda Elian Rayo junto a Sergio Álvarez Pozo. Le saluda Octavio Sevilla Castro. Gracias por acompañarnos. Sandoval conectando. Roletazo de FAO. La pelota por la parte derecha. En esta Navidad, conéctate más con tu lado creativo en tu Super Pax con todo incluido. Te dan doble internet, más música, videos y redes sociales gratis. En esta Navidad, que lo más importante quede claro con todo incluido. Desde 70 Córdobas activa lo marcando asterisco 555, número a la opción 5 de Claro. Claro que sí. La efectividad colectiva de los mexicanos es de 3.89. Permiten 19 carreras, 13 limpias en 18 innings. Una bola y dos extrae el conteo lanzando Giovanni Zamudio por el cuadro mexicano. Bueno, el equipo tricolor abanica el tercer strike para Cristian Sandoval. Se va ponchado 92 millas por hora, de acuerdo a lo que refleja la pistola de radar en la pizarra. Vemos el picheo. Lo abanicó Sandoval, se va ponchado. Abanicó un strike de calidad como el grupo logístico Empremar. Operadores de Comercio Internacional, www.empermar.com. Y hacele auda al dolor y a la tensión que invita a Flenaco para el dolor y tensión. Una misma y rápida solución que le den vista a Flenaco. Primer strike para Milcar Pérez. El bateador en turno designado y segundo bate. Puede batear a ambos lados del home play. En esta oportunidad lo hace a la izquierda ante el pitcher derecho de México. Elian Rayo está colocado a la espera de su oportunidad para ir al cajón de bateo muy bajo en lanzamiento. Lincoln Electric, ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric. La soldadura del Nica. Está encantado. 85 millas por hora es el lanzamiento. Del abridor de México, Giovanni Zamudio. Picheo enterrado. El segundo lanzamiento malo. Dos y dos. Dos bolas, dos strike. Los mexicanos fueron derrotados por Puerto Rico. 7 a 0 en su primer partido. El domingo 7 a 0 le ganó Puerto Rico. México consiguió victoria contra Argentina. 11 a 1 en knockout en 5 innings. Y le ganaron anoche apuradamente a República Dominicana 6 a 5. Y aquí Milcar Pérez conectando bastazo de hits. La pelota pasó entre el primera y el segunda base de imparable hacia el jardín derecho. Ahí cañonazo victoria. Victoria clásica más que una cerveza. Victoria clásica auténtica desde 1926. Cañonazo victoria clásica. Y ya Nicaragua coloca corredor en primera cuando viene a tomar turno. Elian Rayo que tiene par de cuadrangulares con bases llenas. Tiene dos gran slan. Y es un bateador que ataca muy bien la recta. No hemos visto que tenga un pichón en curva resaltable Zamudio. El slider, la recta y un sinker. Los picheos con los cuales está trabajando tres hits en seis turnos. Tiene nueve carreras empujadas. El slugging es de 1.500. Está muy bien. Nueve carreras empujadas. Debe estar entre los máximos empujadores del torneo con esas nueve. Elian Rayo. Sí, claro que sí. Fred Vilcheves colocado en el círculo de espera. En primera está Milcar Pérez. Zamudio con el picheo. Se lo dejó al centro. Ahora segundo strike. Cero malas. Dos buenas ya para Elian. Picazón ardor y mal olor. Nuevo Fungil Crema elimina todos los síntomas de forma efectiva. Fungil Crema elimina hongos y pie de atleta. Mantén tus pies sanos con Fungil Crema. Producto de Laboratorio Seguel. Picheo bajito y afuera. Una bola. Dos strike. Zamudio no viene rehuyendo picheo. Viene ahí controlado, moviendo mucho la pelota, principalmente del centro hacia afuera. Con los primeros bateadores de Nicaragua. Lanzamiento bajo de 83 millas por hora ese picheo de Zamudio. No tiene una velocidad que impresione, que impacte. Pero es un lanzador que va a procurar siempre que los bateadores le bateen por el piso. Con esos lanzamientos, principalmente con el slider y el sinker. Buscando que la pelota vaya al cuadro y que se encargue el infil. Sus compañeros de... Contiene el madero el bateador. Picheo enterrado y afuera. 3 y 2. Gran turno de Leán Rayo. De estar en cero bolas y dos. Estraia llegando al máximo. Donde el pitcher tendría la obligación de venir por la zona de estraio. Al menos lo más cercano a la zona de estraio. Claro, debe ser atento. Debe ser agresivo Rayo para evitar que le canten un tercero. Y lo terminen ponchando. Fred Vilcheves espera turno. Tiene par de cuadrangulares en este... Torneo. Leán Rayo. Lanzamiento adentro. Mara la cuarta. Base por bolas. Es turnazo este en realidad de Leán. De estar en cero bolas y dos. Estraia conseguir aquí la base por bolas. Y amenaza Nicaragua. Corredor en segunda y en primera. Sí, es un buen turno definitivamente. Y el otro... Y el otro aspecto es ahora de... Colocar a dos corredores en circulación. Nicaragua debe ser agresivo en todo momento. Porque no puede permitir... A México que ellos tomen las riendas del juego. Tiene que ser Nicaragua. Dos corredores en circulación. Y con un buen turno para Fred Vilcheves. Aquí está Nicaragua amenazando desde muy temprano en el partido. El cuadro pinolero. Fred Vilcheves. Primera base y cuarto bate. Turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad. Que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 Córdobas. Actívalo marcando asterisco 555. Númeral opción 5 de Claro. Claro que sí. El premundial de béisbol está por la pantalla de Viva Nicaragua. Canal 13. Y mañana tendremos... El juego por el tercer lugar a la una de la tarde. Y la gran final a las seis de la tarde. Ambos partidos serán en el Estadio de Béisbol Soberanía aquí en Managua. Mañana una de la tarde y seis de la tarde los encuentros. El cierre del torneo, la ceremonia y demás de este evento deportivo que ha sido todo un éxito y donde Nicaragua marcha invicto y busca meterse a la final. Busca clasificar al Mundial del próximo año. Godwin Bennett colocado en el círculo de espera. Godwin. Lanzamiento muy bajo. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel, 45 años en Nicaragua. Con sus cuatro imparables ha logrado impulsar dos carreras. Y aquí hay una buena situación para Nicaragua, se está presentando y en este turno que debe ser clave. Lanzamiento y el batazo de FAO, la pelota por la parte izquierda. Chévez estaba atento porque estaba cayendo en el descontrol Zamudio. Y un bateador como él, un cuarto bate, pues tiene luz verde para hacer swing en cualquier conteo. Algunos dirán, ese pichón pudo haber esperado ahí que le marcaran el primero. Pero no, él tiene que ser, además en su primer turno hay gente en base. El lanzador está descontrolado. Ya dio una base por bola, ya permitió un imparable. Entonces hay que ir encima del picheo que luzca cómodo. Batazo lento. Por segundo el que fildea es el primer avance. El tiro a la inicial. Asiste el pitcher. Quiero con el cordón en primera. Y reclama el pitcher Zamudio. ¿Hasta dónde fue Mario Gómez a buscar la pelota? Ese ya no era terreno de fildeo de un primera base. Él debe ir a buscar. Esa es una de las cosas que debe tener siempre en cuenta el primera base. ¿Cuándo y hasta dónde puede ir él a buscar la pelota? Porque ya venía el segunda base también por ella. Así es, ya el fildeador estaba detrás de él. O sea, tenía que ser paciente. Según la decisión del umpire, en primera es safe. Pero veremos qué sucede más. Se molestó mucho el lanzador. Aquí está el tiro. Va buscando la almohadilla. Pero ahí parece que Fredville fue agresivo en buscar cómo meter piernas y poner el pie primero, el zapato primero. Vean ahí cuando hace el intento el pitcher. Ya Fredville Chévez había pisado la almohadilla. Casi al mismo tiempo diría yo. Y en este caso, donde no hay una evidencia que pueda obligar a los árbitros a cambiar la decisión, debe prevalecer la decisión. Ambos, aunque me da la impresión que ligeramente, por una escasa pulgada, aquí se ve, aquí se ve. Es que está durísimo. Comprometido, ¿ví, Ángel? Los dos pies pisando la almohadilla de primera. Mirá, Quique, qué bárbaro. Quique, te van a apedrear, hijo. ¿Cómo se le ocurre? Qué bárbaro, después de lo que pasó ayer. ¿Viste la camiseta que anda, Enrique? Sí, señor, claro, claro. No, no, no. Lo van a desnudar ahí mismo. Se mantiene, se mantiene el safe. No, no, no. Con una camiseta, enfoque en el camarógrafo, hombre, de ahí de primera. Qué bárbaro. Con una camiseta, eso es como estarse mofando y burlando. No, puede ser. No lo pensé de Enrique, yo. Con una camiseta de la Liga Deportiva La Juelense. Pero no nos distraemos aquí. Vean la jugada. Fredville. Y decidieron marcar el quieto en primera. Con mantener la decisión del umpire, este es un infill hit. Imparable dentro del cuadro, batiendo está Godwin Bennett. Y mucho mejor ahora por la situación de bases llenas. Y aquí Bennett, la misión es traer al menos una carrera, de la forma que sea. Aún fallando, metiendo una pelota a los jardines. Claro, si logra dar el bombazo, mucho mejor. Godwin Bennett, bateador de mucha fuerza en sus muñecas. Por eso está profundo el right fielder. Lo mismo que el jardinero izquierdo, lo juegan profundo. Strike, parecía muy bajo, umpire. Pero lo marcó como un strike de calidad como el Grupo Logístico Empremar. Operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni. Grupo Logístico Empremar, Operadores de Comercio Internacional. Bateando Nicaragua aquí con una gran oportunidad y posibilidad del cuadro pinolero. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del Premio Mundial de Béisbol Sub-23 en Hooners. En carretera Masaya, las mejores alistas de Nicaragua en Hooners. Abanica el slider Bennett. Y ya tiene dos strikes. Saca el dolor de cabeza del estadio, saca el dolor de cabeza del estadio con Fenodol Max. No esperes más, toma a Fenodol Max. Fenodol Max, no esperes más, toma a Fenodol Max. Bateando Bennett, el jardinero derecho y quinto bate. Espera turno Rodolfo Bone, buena tanda de Nicaragua. Abanica, Godwin Bennett. No le soltó ni una recta al medio. Y lo trabajó bien. Y lo terminan ponchando a Godwin Bennett. Gran out que logra Samudio. No puso ni siquiera en movimiento la pelota. Ahí falla Bennett. Lo ponen fuera, se le un out al dolor. Y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den, que le den Vita Flenaco. A lo mejor puede estar presionado también Bennett, porque tal vez él está considerando que todos sus turnos es que tiene que buscar un extra base. Y no es así. Él tiene que concentrarse un poco y buscar cómo hacer el contacto con la pelota. Es lo primero y lo primordial, pero lució muy ansioso, muy desesperado, haciéndole suina a todo. La demostración, bueno, lo que hemos visto en el juego, fildeando y bateando, es bueno de Bennett. Y está joven. Tiene un futuro por delante en la pelota nacional. El asunto está que tiene que quitarse un poco de presión. No en cada turno tiene que estar buscando honrón o un doble. Patea Rodolfo Bone. El lanzamiento muy bajo es malo para Bone. En el círculo de espera está colocado Roger Leiton. Hay dos Audi bases llenas por Nicaragua. Mantenga su hígado limpio y sano con Epaseguel. Con su efecto hepatoprotector estimula la función hepática, previniendo la intoxicación de tu hígado. Doiga, dosano, cuerpo sano, producto Seguel, Epaseguel. Zamudio ya con 24 picheos. Batazo de Bone. La elevó demasiado. Está dominado el cancher. La busca Alejandro Urias. ¡Urias! Atrapó la pelota. Y no, no, Toni Caragua dejó las bases llenas. Falló Bennett, falló Rodolfo Bone. Se terminó la bateada del juego. Nicaragua. Nicaragua cero. México vendrá a batear después de la fausa comercial. Víganlo. Víganlo. La primera dinámica patrocinada por el INCAS. Vamos a invitar a todos sacándose saludar y tomarse una fotito de recuerdo en forma de selfie para vivir ese momento tan importante aquí. Recordando que la selección se juega a un grupo especial y esta noche este partido es de suma importancia. Se invitamos a todos sacándose saludar para ocupar así un corazón a la familia, el pareja o el solitario disfrutando esta noche del béisbol. Gracias por asistir y gracias por ocupar esta dinámica patrocinada por el INCAS que es selfie. Recordando apoyar a nuestra selección en todos los momentos. Selfie patrocinada por el INCAS. Selfie patrocinada por el INCAS. México equipo Home Club en este juego con el siguiente orden de bateo. Brian Mendoza, jardinero central, Héctor Mora, tercera base, Mario Gómez, primera base, Edgar Bravo, Leffilder, Oliver Cepeda, designado, Oliver Carrillo, Ray Filder, Aldo Núñez, segunda base, Manuel Urias, Kacher. El shortstop se trata de Rosman Verdugo, es el noveno bate y la defensiva de Nicaragua, Roger Leitón en el left, Christian Sandoval en el central, Godwin Bennett en el derecho, Christian Moreno es el parador en corto, Elian Rayo en tercera. Odolanger Matamoros en la segunda base, en primera está Fredville Chévez, el catcher Rodolfo Bone y el lanzador Steven Cruz. Cuatro puntos sesenta y siete su efectividad, dos carreras limpias entre sin INCAS y ponches, tres bases por bolas. Permite un imparable, es un cuadrangular. Bateando México, Brian Mendoza es el primer bateador en turno por el cuadro mexicano. Final del primer episodio, en esta Navidad, conéctate más con tu lado creativo en tu Super Pax, con todo incluido. Desde setenta Córdoba se activa lo marcando, asterisco 555, numeral opción cinco de claro, claro que sí. Doble internet, más música, videos y redes sociales gratis. Todo incluido desde setenta Córdoba. Después de Brian Mendoza, bateará a Héctor Mora y completará la tanda Mario Gómez. El béisbol, el último partido de la ronda regular, mientras aquí abanica el tercer strike. Se va ponchado Brian Mendoza, ponchado con un strike de calidad como el grupo logístico en Primara. Hacele out al dolor y la tensión, con Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den, que le den Vita Flenaco. Potencia, rendimiento y eficiencia incomparable. Metabo, la herramienta preferida del NICAS. Metabo, la herramienta preferida del NICAS. Saludos para César García, está en sintonía, viendo el juego a través de Facebook Live desde El Salvador. También nos reporta en San Lucas, Madrid, Pascual López. Pascual López. A Francisco Tobal desde Managua, está en sintonía de parte de Mauricio Farfán. Los saludos. A Jairo Benavides, que está también en San Lucas, Madrid. A nuestro buen amigo Francisco León, allá en sintonía total en Ginoteca, en el campestre Las Lomas. Un lugar muy bonito y agradable clima. Álvaro y Nelson Vargas, saludos de parte de Alexander Gómez. Hasta Dallas, Texas, viva Nicaragua. Saludos para Álvaro y Nelson Vargas de parte de Alexander Gómez. Me escribió Lennar Ortez para decirme que ganó Nueva Segovia el primer juego 4 a 1 a Ginoteca. Y aquí Héctor Mora abanicó el tercer strike. También se va ponchado. Un par de ponches de Steven Cruz. Propinó 6 contra Puerto Rico en el primer juego. Y solo le conectaron un imparable. Bueno, es un juego que todos recuerdan por el relevo de Kenny Cruz, que fue también de 3 episodios. Y estuvo muy bien. Estuvieron bien estos lanzadores. El honrón se lo dan a cualquiera y fue el único imparable que permitió. 91 millas por hora marcó ese primer picheo, que fue alto y afuera para Mario Gómez. Está caminando en la recta a Steven Cruz. Batazo de Fao, la pelota por la parte izquierda. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel, 45 años en Nicaragua. En Unicid, el prestigio profesional es nuestra insignia. Únete a una institución reconocida por su calidad educativa y contribuye al legado de excelencia. Tu futuro comienza en la Unicid en el 2024. Alto y afuera el picheo para Mario Gómez. El primer avance y tercer bate mexicano. Lanzamiento, un cambio de velocidad y abanique el segundo strike. Tiene ya a Mario Gómez el conteo nivelado. Dos malas, dos buenas. Le cambió la velocidad. 77 millas ese lanzamiento. Dile adiós a la gripa y tos con Dolosela Antigripal. Cápsulas blandas. Siente el alivio Dolosela Antigripal. Un producto de laboratorios. Segué, lanzamiento de Cruz. Foul. La pelota atrás. Vino a retarlo. Ahí con un picheo de 89 millas por hora. Lo que marcó la pistola de radar a Néstor William Pérez. Le enviamos saludos. Está en sintonía. Néstor William Pérez y Lennar Ortez. No se aguantan. Comenzaron ganando en la serie final del Pomares Sub-23. A Yami Ledzelaya le enviamos saludos siempre en sintonía. Arriba nuestra selección nacional Sub-23. Agustín Merlo en San Lucas. Madrid también nos reporta. A Jairo Rodríguez lanzas desde Matagalpa. El profesor Freddy Franco. Sintonía total hoy. Nicaragua pendiente de este juego. Toda Nicaragua pendiente de este juego. Lanzamiento. Afuera. Mala la cuarta. Indicó el umpire. Basen por bolas para Mario Gómez. Y México a colocar corredor en primera ya con dos outs en la pizarra. Mario Gómez quien lleva tres imparables en el torneo y promediando 600. Pues recibe la base por bolas después de dos outs. Bueno, esperando una nueva victoria más de Nicaragua en el premundial. ¿Cómo está el escenario para mañana en cuanto a la disputa de los primeros tres lugares? Pregunta el profesor Freddy Franco. Bueno, los dos equipos que terminan en primer lugar de su grupo son los que se enfrentan en la final, digámoslo así. No hay semifinales. Y los dos segundos lugares van por la medalla de bronce. En este caso Colombia está ganando, está esperando al ganador del grupo donde se encuentra Nicaragua, México, Puerto Rico todavía con posibilidades. Colombia mañana ya es el único asegurado. Seis de la tarde. Defendiendo su invicto y buscando el título en este premundial, la medalla de oro de este premundial. Los colombianos son los que finalizaron en primer lugar. No hay manera de bajarlos. Quedaron de manera invicta en esa posición. Así es que ellos están esperando a su rival del juego para la final. Saludos para David Vallejos y Felicito Vallejos. Están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Gracias por sus reportes. A Norbin Ruiz, a Rubén Margarito, dice. También Rubén nos da cuenta de la victoria hoy de Nueva Segovia en el Pumares Sub-23. A Lester Moreno en la comarca El Convento. A Osman Castellón Tinoco, otro que nos reporta. Norbin Ruiz. Julio César Lara Hernández desde Dallas, Houston, más bien en Houston, Texas. Julio Lara Hernández. A Jimmy Huerta, aquí en el Barrio de la Luz. Ha visto todos los partidos. Jimmy Huerta nos ha reportado en casi todos los partidos. Lisandro Ardón Pérez. Lisandro José Ardón Pérez. Nueva Segovia ganando en el segundo juego. Cinco carreras por una también. Hombre. Picheo por el centro. Strike cantado el tiro a segunda. Eso ya no cuenta. Eso ya no vale porque vio pasar el tercer strike. Y se va ponchado Edgar Bravo que se queda reclamando porque lo considera muy bajo. Y afuera el picheo. Pueda que tenga razón. Pero ponche, ponche, dirían allá en la liga, en todas las ligas. Ponche, ponche, papá. Se acabó un episodio completo. Nicaragua cero, México cero. Volveremos después de la pausa comercial. Gracias. 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 Orleans en Luciana. Álvaro Ayala, Jairo Mendoza y Edwin Muñoz están en nuestra sintonía. Con el saludo para Walter Martínez. A William Vega le enviamos saludos. Nos reporta a través de Viva Nicaragua Canal 13. A su hijo Jefferson Vega desde Matagalpa. José Benito Cerda López. Y va a reclamar Aníbal Vega, Lompaer de primera. Algo que tiene que ver ahí con los movimientos del lanzador. José Adolfo Chávez está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 desde Rivas. José Adolfo Chávez. Va saliendo Aníbal Vega. Está bateando Nicaragua en la apertura del segundo episodio. Ángel Cruz, Roger Ortiz y su esposa están viendo el juego. Lanzamiento enterrado. El picheo del segundo lanzamiento malo. Dos bolas, dos extraes. El conteo para Roger Leitón. En la pita del Carmen en Ginoteca. Leoncio Suárez, Edwin Mateo y Jeffrey están viendo el partido por Canal 13. A Sinia Mena le enviamos saludos. Sinia Mena está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13. Félix Ruiz Jr. desde Rivas también está reportándonos la señal de Viva Nicaragua Canal 13. En Juigalpa Rosa y Dalia Madrigal disfrutando del juego desde Juigalpa Rosa y Dalia Madrigal. Saludos para Modesto Castillo en Puerto Sandino de parte de su sobrino Rolvin Bigman. Santorino y la Grecia, bastazo elevado, largo, lleva, 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 va, 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 va. Y se fue la bola de cuadrangular por el jardín izquierdo. Un ronde Roger Leitón. Por el jardín izquierdo botó la pelota cuadrangular el batazo. Es un cañonazo victoria clásica. Victoria clásica más que una cerveza auténtica desde 1926. Al medio el picheo y lo conectó con furia por el jardín izquierdo. Se fue holgada, no, holgadamente por el jardín izquierdo cuadrangular. Y una cero gana Nicaragua. Su segundo honrón en este torneo ha llegado a seis carreras, seis carreras empujadas. Se está convirtiendo en un buen bateador, bateador y jugador titular. Matamoros, el tiro a primera, mantuvo el pie en la almohadilla. El inicialista, Mario Gómez y es out, Odlanger, Matamoros. Falló del campo corto a la primera base, lo pusieron fuera para el out uno. Nicaragua anotó su primera carrera, carrera anotada. Usted anótese un cien por ciento comprando la soldadura del Nica. Lincoln Electric, Lincoln Electric, la soldadura del Nica. Falló Matamoros, lo pusieron fuera. Hacele out al dolor y a la tensión con Vita Flenaco para el dolor. Y la tensión una misma y rápida solución. Que le den, que le den Vita Flenaco. Qué buen torneo el de Cristian Moreno. Cuatro hits en ocho turnos, batea para 500. El campo corto y noveno bate de los indios del BOAR. Nicaragua también con siete honrones conectados. En ese aspecto están bastante bien los muchachos. Nicaragua una, México cero en el torneo premundial. Batazo de Cristian por el jardín izquierdo. Atrás, el jardinero izquierdo. En zona de seguridad, Edgar Bravo. Atrapó la pelota, le dio sólido Cristian Moreno al jardín izquierdo. El batazo. Y lo ponen fuera para el primer out. En esta Navidad, conectate más con tu lado creativo en tus Super Packs. Con todo incluido, te dan doble internet. Más música y videos. Más música, videos y redes sociales gratis. Con todo incluido, desde 70 Córdobas. Actívalo, marcando aterico 555 numeral. Opción 5 de claro, claro que sí. El filiador iba con la mano derecha buscando la barda. Y entonces, cuando estaba un poquito lejos, entonces capturó la pelota sin problemas y después la tocó a ver cuánto fue el recorrido. Tremendo el swing que realizó Cristian Moreno. Bateando Cristian Sandoval por el jardín derecho. Atrás, Oliver Carrillo atrapó la pelota. Buenas conexiones de Nicaragua incluyendo el cuadrangular en esta bateada. Honrón que pone adelante a la tropa pinolera. Nicaragua 1, México 0. Volveremos después de importantes mensajes. A continuación, la siguiente dinámica. La de... 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 Gracias. Gracias. Y para México, como colectivo de picheo, también están permitiendo el segundo cuadrangular en los cuatro partidos en este torneo. A doña Jenny Martínez, nuestro saludo. Gracias por estar en la sintonía de Canal 13. Gracias. La detiene, la devuelve al cuadro el primer imparable para México. Lo conecta Oliver Cepeda. Sencillo al jardín izquierdo. Cañonazo. Victoria clásica. Victoria clásica más que una cerveza auténtica desde 1926. Victoria clásica. A Gustavo López está en sintonía. Y Panamá le dio vuelta al marcador en el partido contra Cuba. Panamá 7, Cuba 4. Honrón de Erasmo Caballero con bases llenas. Pierde Cuba. Gana Panamá. Estaba 4 a 3 el juego. Ganaban los cubanos. Y el honrón con bases llenas de Erasmo Caballero le ha dado vuelta al marcador. Eso pondría interesante la posición de los equipos para tener o conocer el segundo clasificado del grupo B. Si gana Panamá habrá un empate de tres equipos. Cuba, Venezuela y Panamá. Saludos en Moyogalpa. Hostal Pilos. Alejandro Pilar Zavallos está en sintonía en Hostal Pilos. En sintonía en Moyogalpa. En la isla de Ometepe. Y ahí en la zona sur. Pero aquí más cerca. En Masaya. Viendo el juego desde el Hostal San Juan está Omar Álvarez. Nuestro buen amigo. Saludos Omar. Anda en el béisbol mayor. En el béisbol mayor. Siempre Omar Álvarez. Siempre es uno de los activistas buenos. Fue jugador en su momento. Manager, coach, dueño de equipo y todo lo que ustedes quieran. Saludos al primo en Masaya y en Chinandega. A la familia Cárcamo Rivera. Pues están en nuestra sintonía esta noche. Bateando Oliver Carrillo. Hay corredor en primera por México. Espera turno Aldo Núñez. Se juega en Managua que ya registra una buena asistencia de público. Para este tipo de torneos. Dani Montenegro desde Llano Grande en Matagalpa. Está en sintonía. De viva Nicaragua Canal 13. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de nuestra transmisión deportiva. Johnny Ramos. La familia Ramos en la comunidad del Matasano en Matagalpa. A Yaro Cabezas en Matagalpa. Están en sintonía total. Don Eusebio Rodríguez. Su nieto Mateo. Su hija Arlen María Rodríguez Mayorga. Strike el tercero para Oliver Carrillo. Cuarto ponche que propina Steven Cruz. Vemos el picheo. Sí. Esquina adentro ahí. Un strike de calidad como el grupo logístico Empremara. Operadores de Comercio Internacional. Triple W.Empremar.ni Lo trabajó bien. Engañó al bateador. Él pensó que la bola venía pegada. Y qué va. Una buena esquina. Muy bonito strike. Así es que es el cuarto ponche que está propinando. Batazo de rebote alto. Salía el corredor hacia segunda. Cruz Steven. A tiempo el tiro a primera. Falló Aldo Núñez. 1-3. La ruta lo ponen fuera. Avanzó a segundo a Oliver Cepeda. Se marca el segundo a Auda. Se le auda el dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y tensión. Una misma y rápida solución que le den Vita Flenaco. En Ciudad Rama está en nuestra sintonía, como siempre, Henry Pineda. Y aquí en la carretera más allá, nuestro buen amigo, ex compañero de clases en el Instituto Nacional Experimental México, Ramón Miranda, está en sintonía. Xochitl Loaiziga le envía saludos a Ramoncito Miranda. Alejandro Urias, el catcher y octavo bate, está ya tomando turno por México. Vayan nuestros saludos también para Ubersilva. Ubersilva también está con Canal 3 esta noche. Turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad, que lo más importante quede claro con todo incluido. Desde 70, Córdoba se activa lo marcando. Asterisco 555, numeral, asterisco 555, numeral, opción 5 de Claro. Claro que sí. En Houston, Texas, Emilio Palacios. También sigue la transmisión de Canal 13. Lanzamiento afuera. ¡Stry! Lo marca el umpire. Considera que pasó el bate Alejandro Urias. Da la impresión que consultaron con el umpire de primera. Espera turno Rosman Verdugo. México tiene el corredor en segunda. Ve y Ubersilva tuvo mucho que ver, y lo sabe la junta directiva del equipo de Nueva Segovia, en este éxito que está teniendo el equipo ahora, en la categoría Sub-23 o U-23. Varios de estos peloteros, buena parte de ellos, ya jugaron el Pomares. Y fueron de los que anduvo buscando Uber ahí, haciendo viajes a los diferentes municipios, a ver béisbol juvenil, a ver béisbol mayoral, antes de la temporada anterior del Pomares. Lanzamiento, esquina afuera. Consultan con el umpire de primera, y ahora indica que no pasó el bate Alejandro Urias. Todos estos colaboradores que han estado allá, trabajando en Nueva Segovia, pues tienen sus méritos, y ahora que le corresponde a Vicente, pues está afinando a cada uno de los jugadores, en todos los departamentos, y también el asunto está en el entrenamiento. El slider que abanica Alejandro Urias, se va ponchado, cinco ponches ha logrado en dos innings completos, Steven Cruz, originario de Nagarote, el nagaroteño Steven Cruz, dos innings completos, Nicaragua una, México cero, volveremos después del cambio comercial. ¡Gracias! 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 Bueno, desde la Florida, Estados Unidos, Emilio Bellorín también está siguiendo la actuación de la selección nacional sub-23, Arnulfo López, Pastora Pérez, y Pedro López en Boaco, en nuestra sintonía. Viene Nicaragua a su tercera bateada, Milcar Pérez, Elian Rayo y Fred Vilchevez, los tres que tomarán turno, los de ellos, o los tres lograron envasarse en su primer turno, Milcar conectó hit, Elian recibió base por bola, y Fred Vilchevez conectó un sencillo dentro del cuadro. Turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad, que lo más importante quede claro con todo, incluido desde 70 Córdobas. Actívalo marcando asterisco, 555, numeral opción 5, declaro, claro que sí. Lincoln Electric, ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric, la soldadura del Nica, Lincoln Electric, la soldadura del Nica. Familia Granados, desde Matagalpa, en nuestra sintonía. Dos bolas, entonces está ahí para Milcar, Samudio con el picheo, y el bastazo de Pérez, corto por el jardín derecho, la pelota cae de imparable. De 2-2 para Milcar Pérez, y los dos imparables, hacia el jardín derecho, encima de los picheos, siguiendo muy bien, los lanzamientos, de Giovanni Samudio, y conectando par de imparables, otro cañonazo, victoria clásica, victoria clásica, más que una cerveza auténtica, desde 1926. En la medida que esté bateando Milcar Pérez, está ubicado como segundo en el orden, entonces le permitirá, al tercero, cuarto, quinto bate, encontrar corredores en circulación. Así está la situación. Elian Rayo en este turno importante del tercer inicio. A Roberto Arevalo, está disfrutando de la señal de Viva Nicaragua, Canal 13 de este partido, y a través de la señal de Viva Nicaragua, Canal 13, saludos a Roberto Arevalo, la familia Morales Blas, en San Juan de la Concepción, de parte de Lenín Rostrano, saludos, Lenín está en San Benito, Aura Sosa, también desde Matagalpa, con Canal 13. Y Víctor Somarriba, en compañía de su hija Victoria, en sintonía, Arriba Nicaragua, nos escribe. A Ramón Celedonde, de la comunidad del Matasano, en Matagalpa, también están con la señal de Viva Nicaragua, Canal 13, Elian Rayo recibió base por bolas, en el primer episodio. Desde Villanueva, Chinandega, Wilfredo Aranda, Claudia Altamirano, y Andrea Alejandra Aranda, en nuestra sintonía. No te pierdas de disfrutar, en pantalla gigante, la transmisión del Premio Mundial de Béisbol, Sub-23 en Hooters, las mejores alitas de Nicaragua, en Hooters. Carretera Masaya, Hooters, saque el dolor de cabeza del estadio, con Feno Dolmax, no esperes más, no esperes más, toma Feno Dolmax, no esperes más, toma Feno Dolmax. Salió el corredor, hace swing Elian, y es faola, pero tan machucón, que vino detrás del home plate. Con Sergio Álvarez, en los comentarios, le saluda Octavio Sevilla Castro. Saludo para la familia Martínez Orozco, en especial, para don Esteban Martínez, y Esperanza Orozco, apoyando a la selección de Nicaragua, de parte de Cristel Martínez. Saludos, entonces, a la familia Martínez Orozco, en especial, a don Esteban Martínez, el abuelito de Cristel Martínez, a doña Esperanza Orozco, apoyando a la selección, y fieles televidentes, con viva Nicaragua, Canal 13. Elian, encontró de una bola, y un strike. Cuidado, Zamudio se viene por ahí, porque lo suena, adentro el picheo, contacto, y es faola, la pelota por la parte derecha. Tu corazón importa, cuídalo a diario, tomando Cardio Vital, la fórmula de Cardio Vital, con Omega 3, reduce tus niveles, de colesterol, y triglicéridos, naturalmente, con Cardio Vital. Universidad Central, de Nicaragua, UCN, matrículas abiertas, en medicina y cirugía, enfermería, medicina veterinaria, ingeniería, en sistemas. Universidad Central, de Nicaragua, información al 8252, 3159, de la UCN. Nos piden, saludar también, en Guanaguas, Río Blanco, a Félix, Manuel, Salvador, y a toda la familia, Arauz, Jarkin, de parte de Leonte, Arauz, están siguiendo, la transmisión, a través de, Viva Nicaragua, Canal 13. Y hay otro, jorron de Julio González, con un corredor, en circulación, y Panamá, está ganándole a Cuba, 10 carreras, así. Se están soltando, en ese juego, importantísimo, en Mazatía. Fred Vilchéves, está colocado, en el círculo, de espera. 45 lanzamientos, para Zamudio. Patazo de rayo, por tercera, de guanta de revés, que buena jugada, de Héctor Mora, a segunda, a una, del tiro a primera, fue quieto, en primera, separó el pie, de la almohadilla, en el criterio, de Rompay, en la inicial. Buena jugada, de Héctor Mora, se combinó, con Aldo Núñez, en la intermedia, para lograr, el out forzado, en segunda, se queda en primera, Elian Rayo. Aceleró, en el sprint, ahí vemos, al segunda base, Aldo Núñez, el tiro a primera, ahí, a criterio del umpire, no hay contacto, con la almohadilla, y después, cuando ya hizo contacto, había pasado, Elian Rayo, se ha mantenido, el spike, en la almohadilla, era out, en primera, Rayo. Pateando, Fred Vilcheves, conectó, infil hit, en el primer turno, Erling Gutiérrez, está en sintonía, en San Ramón, Costa Rica, saluda a sus hijas, en Nueva Guinea, Karen y Helen Gutiérrez, de parte de Erling Gutiérrez, a Holman Montenegro, a Javier Martínez, saludos para Javier Rodríguez, Osman Castellón, y Eduardo Castellón, de la Trinidad, batazo, enorme, descomunal, inmenso, lleva, 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 va, 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 salvaje, batazo, de Fred Vilcheves, se fue, la bola de cuadrangular, con, ron, de Fred Vilcheves, cañonazo, victoria, clásica, más que una cerveza, auténtica, desde 1926, victoria clásica, cuadrangular, y dos carreras más, para Nicaragua, carreras anotadas, usted, anótese un 100%, comprando la soldadura, del Nica, Lincoln Electric, pasó por encima, del paral, que divide la zona buena, de zona foul, que clase, batazo, podrían pedir, la revisión, si es cuadrangular, o no, entró el manager, y vean, vean, están votando, al pitcher, a Zamudio, están votando, a Zamudio, porque le reclama, ahí, a Lompader, principal, impresión, demasiado agresiva, no agresiva, en la parte deportiva, sino que, que sí, que ya esas son ofensas, es un mal comportamiento, porque, los árbitros, no tienen culpa, de que, Nicaragua, esté bateando, y como que, hacía falta, también, dejando aparte, ese, ese comentario, dejando aparte, un poco eso, Fred Vilcheves, como que, hacía falta, que también, comenzara a tronar, porque, es el cuarto bate, consigue un honrón, con uno, en circulación, y, también, ya son dos honrones, contra Zamudio, lo explotaron, en este momento, así que, ya, abandonó, el terreno, de fuego, la disciplina, tiene que ser, parte importante, en todo esto. Y se queda, vean ustedes, al manager, de México, reclamando, al umpire, de la tercera base, por la decisión, José Enrique Reyes, es el manager, mexicano, pero, se les está saliendo, de las manos, cuidado, porque, ya, el pitcher, el mismo Zamudio, había reclamado, en una decisión, en primera base, comenzando, el partido, yo creo que, que debe haber, buena conducta, reclamar, se puede reclamar, claro que sí, pero, con maneras, siendo caballero, en el terreno, de juegos, entonces, Nicaragua, ahora, está ganando, tres, carreras, a cero, han conectado, dos honrones, y lo interesante, en esta selección, en lo que corresponde, al bateo, han conectado, ya, ocho honrones, en el torneo, saludos, para Manuel Cardoza, nuestro buen amigo, Manuel Cardoza, está en sintonía, Octavio, ese honrón, de Fred Vilcheves, estilo de Ernesto López, cuando honroneaba, nos escribe Manuel Cardoza, si hombre, Ernesto le daba, don Ernesto López, se conectaba fuerte, Eric Valenzuela, es el nuevo lanzador, Eric Valenzuela, que llega aquí, con una recta, de 92 millas, por hora, Eric Valenzuela, tres a cero, Nicaragua, ha tomado, la delantera, en el marcador, bateando, Godwin Bennett, abanica, Bennett, ya tiene dos strikes, strike de calidad, como el grupo logístico, Empremar, operadores de comercio, internacional, triple, doble V, punto, empremar, punto, ni, y, bueno, un juego, una derrota, sin victorias, con 3.50 de efectividad, con una carrera limpia, de tres permitidas, en dos innings, cuatro ponches, dos bases, y dos imparables permitidos, saludos para Selmira, no nos escribe su apellido, Selmira está en sintonía, en Ciudad de Rama, a Milton Meravides, también, nos escribe por aquí, Milton Meravides, que a su juicio, nadie antes había conectado un batazo como ese, en este estadio, bueno, ya he visto honrones, lo que quiero recordar, si fue en la liga profesional, y quien lo conectó, ya he visto, uno de Cheslor Kutberg, también, que no se fue a la calle, fue inmenso, ahí por el jardín izquierdo, y dio en los rótulos, el asunto es que, en el jardín izquierdo, hay unos rótulos, ahí grandes, bastante altos, y nadie ha sacado la pelota, o la ha mandado a la calle, por esa circunstancia, pero ha habido batazos, grandes aquí, yo podría recordar, los de, los del jardín central, allá donde, están calentando, los lanzadores, en los bullpen, Elian Rayo, metió una pelota por ahí, Manuel Geraldo, ya lo ha hecho, dos veces, sabes quien pegó, un honrón enorme por ahí, y se lo pegó a alguien, que apreciamos muchísimo, pero tenemos que decirlo, a Vicente Padilla, Víctor Muñoz, aquel cubano, que vino a jugar con el bómer, hace como, tres temporadas, tres, cuatro temporadas atrás, y que se lesionó, se metió, un batazo largo, por ahí, por el jardín central, ha habido batazos, enormes aquí, pero este de Fred Wilchévez, por lo elevado, tal vez, fue bien elevado, y viajó lejos, saludos a Milton Benavides, saludos para Diógenes Rodríguez, dice que a Benavides, conocido mejor Milton, como Cachete, saludos hermanos, saludos a Diógenes Rodríguez, que está en sintonía, de Viva Nicaragua, Canal 13, saludos a Diógenes, a Juan Norori, a Juanita Arely Zúñiga, también, está pendiente, de la actuación, de Nicaragua, bajo, y afuera, el cuarto lanzamiento, mano para Godwin Bennett, hay base por bolas, a primera, Godwin Bennett, Universidad Central de Nicaragua, UCN, matrículas abiertas, en medicina y cirugía, enfermería, medicina veterinaria, e ingeniería, en sistemas, información, al 82, 52, 31, 59, en la Universidad Central de Nicaragua, UCN, saludos para Joseph Mendoza, dice que, este, este honrón, es el más lejos, que él ha visto, en este estadio, en el soberanía, el honrón de, Fred Vilchevás, a Ingrid Romero, le enviamos saludos, está en sintonía, los hermanos Chávez Rivera, en Chinandega, Ingrid Romero, José Martínez, también nos reporta, a Bayman, a Blasco, Blasco, Bayman Blasco, a Roberto José Quiroz, Prado, celebrando ese enorme honrón, a Wendel Casco, desde Estelí Wendel, a Mercedes, Yolanda Morales, Zaballos, siempre, por viva Nicaragua, Canal 13, Mercedes, Yolanda Morales, Zaballos, oye, este, este mensaje, Octavio, del señor Moisés, Absalón Pastora, qué clase de batazos, los que dan esos chavalos, yo los daba, en mis tiempos, como honronero, como honronero, en videojuegos, en Nintendo, en la época que él jugó videojuegos, porque ahora ya no juega, es lo seguro, es lo que yo creo, la palabra correcta, es decir videojuegos, siempre dicen, el nombre de la marca, de los videojuegos, o de la empresa de videojuegos, en aquel entonces, videojuegos, la marca más reconocida, cuando jugó Moisés, era Atari, la primera generación, de los videojuegos, cuando comenzaron, después vino el Nintendo, el Sega, y hubo una serie de videojuegos, ahí pegaba tremendos trancas, ahí estoy seguro, que ahí era, ahí sí, y le metieron también, y le metieron 100 ponches, también jugando, de esa manera, batiando Rodolfo, pone, hay corredor en primera, por Nicaragua, espera turno, Roger Leiton, un saludo a Moisés, a Salón, Alfredo González, también nos reporta, saludos a la licenciada, Mayra Avilés, en sintonía, en residencial Prados, de Eucalicto, junto a Alfredo González, o Alfredo González, le envía saludos, a Lucas Reyes, también nuestro saludo, a Enrique Quiñones, Cristian López, también están siguiendo, la transmisión, salió el corredor, abanica, abone, se poncha, se le escapa, la pelota, al receptor, y avanzó a segunda, y robo de base, para Godwin Bennett, ponche de Rodolfo Bones, abanico, un tercer strike, de calidad, como el grupo logístico, en Premar, operadores de comercio, internacional, triple, W, punto, empremar, punto, Nicaragua, ya tiene un partido, de tres cuadrangulares, se le, reventó ahí, se le, dañó la faja, a, Godwin Bennett, y va a cambiar la faja, va a cambiarse la faja, del pantalón, a Celio Nauda, al dolor, y la tensión, convita a Flenaco, para el dolor, y la tensión, una misma y rápida solución, que le den, que le den, que le den, convita a Flenaco, bueno, saludos para James Cueto Montenegro, hoy está de cumpleaños, le saluda su abuelita, Marta Aburto, y están en sintonía, de Canal 13, a don Will Clark Aguilar, y a Martín Aguilar, están en sintonía, viendo el partido, en San Gregorio, en Diriamba, los saludos, de parte de Manuel Aguilar, que es sobrino, de nuestro buen amigo, Javier el Gato Aguilar, siempre ve los partidos, el gato, te mandó saludos, me lo encontré, hace una semana, por ahí, me lo encontré, a Javier Aguilar, saludos para el gato, Javier Aguilar, Lennar, usted nos informa, que está ganando, Nueva Segovia, el segundo juego, cuatro carreras, a dos, en el cierre, del quinto inicio, cuatro a dos, nos escribe Lennar, a José Luis Miranda, que está en sintonía, a Chepe Luis, el corresponsal, periodista, y corresponsal, del noticiero, lo que se vive, en Guigalpa, y en todo Chontales, Octavio, ahorita, mencionaste a Chesor Cuthbert, que sacó la bola, un viaje enorme, los otros, también, Dwight Britton, también, Chesor, no recuerdo, si la mandó a la calle, porque ahora, hay más rótulos, por ahí, antes estaban solo dos, ahora hay tres, pero la pegó, en el rótulo, y en la parte superior, que si no ha estado, el rótulo, ese batazo de Cuthbert, iba a la calle, quizás, no hasta la carretera, sería exagerar, pero, iba, fuera del estadio, Chesor Cuthbert, Dwight Britton, que fue en el Pomares, 2021, en el ciclo angular, y ahora, Fred Will, Chévez, que lo consigue, en un juego, en un juego internacional, de la Sub-23, dice, Elena Lortez, que están ganando, cuatro carreras a dos, Nueva Segovia, a Ginoteca, en el cierre del quinto inning, del segundo juego, de la final, del Pomares Sub-23, Diogenes Rodríguez, nos escribe, y nos menciona, que Henry, el Chele, el Colorado, Roa, está en sintonía, le enviamos un saludo, peloterazo, Henry Roa, de los mejores bateadores, que ha tenido este país, Henry Roa, saludos, está en sintonía, de viva Nicaragua, Canal 13, Roger Leitón, conectó cuadrangular, en el turno anterior, hay dos outs, Nicaragua amplió la ventaja, gana 3 a 0 a México, y si Nicaragua gana este juego, mañana la final, por el campeonato, se clasifica ya hoy, al campeonato mundial, de béisbol, el del próximo año, en esta categoría, seguiría invicto, y jugaría mañana, a las 6 de la tarde, contra Colombia, por el primer lugar, por la medalla de oro, y por terminar invicto, si gana Nicaragua, hace falta, estamos en la apertura, del tercero, pero Nicaragua, ha mostrado, una ofensiva, de mucho punch, de mucho power, tiene un partido, de tres honrones, Nicaragua, se ponchó, Roger Leitón, finaliza, la bateada, Nicaragua, con dos carreras, ahora gana, la tropa, Pino Lera, 3, México, 0, volveremos, para el final, del tercer episodio, a continuación, una de las dinámicas, más esperadas, el traquito de hoy, presentado aquí, en el estado de Barcelona, donde, mostramos, a nuestras bellezas, que nos acompañan, esta noche, en el estado de Barcelona, que nos acompañan, a la noche, a la noche, a la noche, con tres carnistas, en el estado de Barcelona, Bueno y aprovechando este corto espacio Saludos a Araceli Flores en Matagalpa Está viendo el partido También está reportándose Sergio Vargas Desde Chinandega También está con Canal 13 Mientras aquí está tomando turno Rosman Verdugo está bateando Por primera vez en este partido En Ticuantepe Para Pablo Ramírez Está viendo el juego esta noche En el municipio de Ticuantepe Perfecto, gracias por estar en la sintonía de Canal 13 También nos dicen que saludemos al equipo Tigres de San Juan de la Concepción A todos los integrantes del equipo Tigres de San Juan de la Concepción Conquistaron su primer campeonato municipal En especial al manager A su patrocinador y al señor Bayardo Rosales Jr. Y gracias también por estar en la sintonía de Canal 13 Así que está bateando México final del tercero Y veremos cómo responde Steven Cruz Ante esta situación de juego donde la ofensiva de Nicaragua ha logrado respaldarle Y ponerlo adelante en el marcador por tres carreras a cero Veremos si con ventaja logra mantener Ese control, ese dominio que ha tenido hasta ahora Pase por bolas para Rosman Verdugo Y la primera Rosman México coloca Corredor en primera Tenemos un saludo de Alcides Villachica Desde Juigalpa, Chontales Y Brian Mendoza es quien viene a batear saludos para Alcides Y para todos nuestros amigos allá en Juigalpa, Chontales A José Luis, ya lo saludábamos A Chepeluis Miranda A este muchacho, hombre de batazo Por el jardín central, la busca Sandoval Cristian llegó a la pelota y terminó atrapando Falló Brian Mendoza, le dio largo Pero ahí se fundea mucho Un chontaleño, a propósito que hablábamos de Chontales Un chontaleño realizando el primer out A Celeauda, el dolor y la tensión Con Vita Flenaco para el dolor y la tensión Una misma y rápida solución Que le den Vita Flenaco ¿Quién es el muchacho? Peter, hombre A Peter Saludos para Peter A Pedro Rivas el saludo en Villa Venezuela Aquí en Managua A Jim Rivas también Se está reportando Ronald Puerto Tomás Miranda A Juniel López Vidal Ortega Desde Ciuna En el Triángulo Minero Vaya nuestros saludos y gracias por estar en nuestra sintonía A Fabiola Tenorio le enviamos saludos Y saluda a su hijo Jeisel Rayo Jeisel, Jeisel, Jeisel Rayo De parte de su mamá Fabiola Tenorio Los saludos están en sintonía De Viva Nicaragua Canal 13 Bueno, piden saludar desde Panamá A Isabel Hernández y Reina Hernández En Matagalpa Porque les gusta el béisbol Porque siguen las transmisiones de Canal 13 Bueno, Roberto Arevalo nos escribe que el batazo de Cheslor Kutberg fue contra Honduras Habrá sido en los juegos centroamericanos seguramente No recuerdo exactamente, pero sí Yo estaba en el estadio Incluso creo que narré ese batazo de Cheslor Kutberg Que fue de los más largos que he visto en este estado Ese de Víctor Muñoz fue en el 2019 Nos escribe, fue contra León Benavides jugaba todavía y lanzaba con el equipo de León en ese partido Que fue un batazo de cuadrangular para decidir el juego también Por el centerfield Y sabe que fue Con ron con las bases llenas en esos juegos centroamericanos del 2017 Es probable Héctor Mora En el cajón de bateo 40 lanzamientos ya para Steven Cruz Abanique el bateador El tercer strike Se poncha por segunda vez en el juego Héctor Mora Y llega ya a 6 ponches Igual a la marca de su primera apertura En 3 innings ya logra 6 ponches Steven Cruz Hacele un out al dolor y la tensión Con Vita Flenaco para el dolor y la tensión Una misma y rápida solución Que le den, que le den Vita Flenaco Abanique un strike de calidad como el grupo logístico En Premar 3 hit en 6 turnos para Mario Gómez Que recibió base por bola en su turno anterior Estamos en el final del tercer episodio Nicaragua contra México En esta Navidad Conéctate más con tu lado creativo En tu Super Pax Con todo incluido Te dan doble internet Más música, videos Y redes sociales Gratis Con todo incluido Desde 70 Córdobas Actívalo Marcando asterisco 555 Numeral Opción 5 de Claro Claro que sí Marlon Antonio Martínez Orozco Y todos sus compañeros de trabajo Y amigos que están escuchando Desde Tipi Tapa Apoyando a la selección nacional Muchas gracias Tu corazón importa Cuídalo a diario Tomando cardio vital Corto el batazo Se tira por ella Leitón Le den el guante Pero no puede atraparla El tiro viene en dirección Hacia segunda base Imparable para Mario Gómez Su cuarto hit en 7 turnos En 7 turnos Para Mario Gómez Avanzó y llegó hasta tercera Rosman Verdugo Amenaza a México Parecía que hacía la atrapada El jardinero izquierdo Roger Leitón Dile adiós a la gripe y tos Con Dolosel Antigripal Cápsulas blandas Dolosel Antigripal Siente el alivio Un producto de laboratorios Seguener Esta es una amenaza De las más serias En todo el juego En el inning anterior Fue corredor en segunda Y ahí quedó sencillo Avanzó a segunda Oliver Cepeda Y no anotó En el primer inning Fue una base por golas Después de dos out Y no hubo producción Aquí si lo están amenazando Con corredores En tercera y en primera El imparable de Mario Gómez Es el segundo cañonazo Victoria Clásica para México Victoria Clásica Más que una cerveza Auténtica Desde 1926 Victoria Clásica Bateando Edgar Bravo El cuarto bate de México Cero bolas Un extraño El conteo Steven Cruz Lanzando por Nicaragua Picheo Y el bastazo elevado La busca el catcher Va a la primera base El catcher Atrapó Rodolfo Bone Una sola mano Con la careta En la otra mano No es Lo aconsejable No es lo recomendable Una vez que ubica La pelota Debe tirar la máscara Y sobre todo en este tipo De situaciones Venía Fred del Chévez Buscando la pelota De frente Me parecía más Del primera base Pero finalmente Vean ahí Abone Nunca soltó la máscara Pero Tampoco Soltó Y botó la pelota La atrapó Y se acabó la bateada 3 a 0 Gana Nicaragua En breve regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Puede estar muy seguro Fíjate el receptor Rodolfo Bone Pero eso de tener La máscara De no soltarla Y me sorprende también Porque él Él ha estado En ligas menores Donde se aprende mucho Del béisbol Y todo le puede pasar Él no es el Tarzán No es el King Kong Para estar súper seguro De que va a atrapar la pelota Además de la situación Que se estaba presentando En el momento Salió del problema Steven Cruz Quien ha logrado Seis ponches Y solamente concede Dos bases por bolas En el partido Nicaragua Adelante en el marcador Saludos para Elizabeth Hernández Está en sintonía Saluda a su hijo Javier Gonzaga Que se recupere pronto Delentándonos Desde el barrio Primero de Mayo En Managua Panamá quiere complicar Las cosas Porque en el cuarto inning En la parte baja Del cuarto inning Están ganándole a Cuba Trece carreras A seis Saludos para la familia Solórzano Mendoza En Matiguás Matagalpa Familia Solórzano Mendoza Está en sintonía De Viva Nicaragua Canal 13 A Giovanni Ariel Cruz ¿Dónde se va a jugar La final mañana En Managua O en Masaya La final Y el partido Por el tercer lugar Mañana aquí en Managua Una de la tarde Que buena entrada Ya en el Estadio Nacional De Béisbol Soberanía Aquí en Managua Buena entrada Mañana será la final A las seis de la tarde El partido por el tercer lugar A la una de la tarde A Jeffrey Sánchez Patazo elevado En el infil Buscando la pelota Del segunda base Aldo Núñez Atrapó la conexión De Otlandier Matamoros Que falla por segunda vez En el juego Lo ponen fuera Hacele un out Al dolor Y a la tensión Con Vita Flenaco Para el dolor Y la tensión Una misma Y rápida solución Que le den Que le den Vita Flenaco Así que Yacel Rayo Está en sintonía Los saludos De parte de su mamá Fabiola Tenorio Que nos reporta La señal De Viva Nicaragua Al profesor La rotonda 200 metros Hacia el interior De la ciudad En la baja Del sexto Yling Nueva Segovia Está ganando 4 a 2 A Ginoteca Me dice Kenny Gómez Y que El resultado El primer juego Fue de 4 a 1 De 4 a 1 Ganó Nueva Segovia Lo que si Cristian Moreno Abanicó El tercer strike Un strike De calidad Como el grupo Logístico Empremar Cinco ponches Ya para Nicaragua Grupo Logístico Empremar Operadores de Comercio Internacional www.empremar.ni Hacele out Al dolor Y la tensión Con Vita Flenaco Desde Managua Estadio Nacional De Béisbol Soberanía Junto a Sergio Álvarez Pozo Le saluda Octavio Sevilla Castro Con el béisbol El torneo Premundial De Béisbol Categoría Sud 23 Bateando Cristian Sandoval Lleva de 2-0 Sandoval Saludos Para Carlos Romero Junior También está Siguiendo La transmisión De Canal 13 Potencia Rendimiento Y eficiencia Incomparable Con Metabol La herramienta Preferida Del Nica Metabol La herramienta Preferida Del Nica Picazón Ardor Y mal olor Nuevo Fungil Crema Elimina Todos los síntomas De forma efectiva Fungil Crema Elimina Hongos Y pie De atleta Mantén Tus pies Sanos Con Fungil Crema Un producto De laboratorios Seguela Cristian Sandoval Ha fallado En dos oportunidades En este juego Conecta Machucón De Faula Pelota Rebotó En el zapato Del bateador Y luego salió En dirección Hacia la tercera base Gema Gousen Su mamá Doña Pluma Acevedo Desde Ginotepe Carazo Con Canal 13 En este 2024 Prepárate Para tener Una educación De calidad En Unisid Contamos Con un amplio Programa De becas E intercambio Internacional Te esperamos En Unisid Steel 45 años En Nicaragua Siendo líderes En herramientas De uso Agropecuario Y forestal Steel Batazo De rebote alto La tiene Verdugo El tiro a primera No muy tarde Rapidísimo Sandoval Le puso Le puso Le puso Extra Al screen Para llegar Quieto a primera Influ Heter Batazo Quizás debió Atacar un poco La pelota El campo corto Verdugo Rosman Verdugo Ahí se adelantó Un poco Pero Sandoval Pasó Por mucho Antes Y termina Embasándose Cristian Sandoval El chontaleño Este es El quinto Imparable Para Nicaragua El sexto Imparable Media docena De cañonazos Y es que Tiene que buscar Cómo atacar La pelota Si él está esperando Y va a confiar En su brazo No todo el tiempo Podés Confiar De esa manera Y aquí está Pérez Milcar Pérez Lleva sencillo En el primero Y en el tercer inning Si este es un pelotero Que está activo En ligas menores Y se tienen Muchas Esperanzas Con él En este torneo No le ha ido bien O no le fue bien En los primeros partidos Pero ya ha ido Mejorando sus conexiones Al punto que lleva hoy Dos imparables El béisbol del Pomares De la liga De la serie del Caribe Estará en la pantalla De Viva Nicaragua Canal 13 La serie Del Caribe 2024 Tendremos también El próximo año La Copa América De Fútbol Por Viva Nicaragua Canal 13 Saludos para Juan Antonio Mairena Para Kenny Espinosa También el alcalde De Sumotillo Y al vicealcalde Y al vicealcalde Del viejo Chinandega Y ex pelotero Representante De los Tigres Y me ponen todo Juan Erge Espinosa Nuestro saludo En sintonía Publicitario Gracias 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 Ya ganó Nueva Segovia Cuatro carreras A dos A Ginotega Y han conseguido Las primeras Dos victorias En la serie Final Del Pomares Sub 23 Saludos Para la familia Celaya Hasta San Gabriel San Rafael del Norte A Brenda Díaz De parte de Fausto Celaya Que están viendo El juego A través de Viva Nicaragua Canal 13 A Carlos Acuña Alex Cacher De Estelí El Pastor Reinaldo Acuña Originario De Pueblo Nuevo Está en sintonía Peter Sounds Peter está allá En Higalpa Saluda al alcalde De esa ciudad Erwin de Castilla Y en León Peter Moreno Peter Moreno En nuestra sintonía Desde León A Yader García Nuestro buen amigo Yader García Ingeniero Yader García Allá En León En sintonía No sé si estará hoy Por León Está viajando mucho Trabajando fuera De la ciudad de León Saludos Y nos dice Que se prepara Para viajar A la serie del Caribe Que va a ser en Miami Con Nicaragua El próximo año Nicaragua En la serie del Caribe Transmisión exclusiva Transmisión Transmisión exclusiva De Viva Nicaragua Canal 13 La serie del Caribe Batazo Por tercera Intercepta Rayo Se da la vuelta Primera Le esperaba ya Atrás Cristian Moreno Pudo haber sido Moreno De frente Tomando la pelota Más cómodo El tiro Pero Elian Rayo Se le adelantó Y lo bueno Es que logró El out En primera Lo pusieron fuera A Sele out El dolor Y la tensión Con Vita Flenaco Para el dolor Y la tensión Una misma Y rápida solución Que le den Que le den Vita Flenaco A Elías Cruz Está viendo el juego Por Canal 13 En Matagalpa Anabel Morazán Desde Ocotal Nueva Segovia Anabel reporta La señal De Viva Nicaragua Canal 13 A Manuel Martínez Le enviamos saludos Está en sintonía Final de la Liga De Béisbol Federada Fernando Alvarado Buitrago Estrellas de Nejapa Contra Amigos Tantos En el Campo Payo Peludo O Las Llantas En Nejapa Escribe Manuel Martínez Serie de 7 juegos A ganar 4 Lanzamiento Muy afuera Para Oliver Carrillo Es el bateador En turno Hay una Una bola Entonces trae El conteo Para Carrillo Que lleva de 1-0 Se ponchó Tirándole En el segundo inning A nuestros amigos Norteños En Matagalpa Los Leiva Douglas También a Cornelio Pedro Jardín Marlon Todos Con Canal 13 Esta noche A Rafael Altamirano A su esposa Están en sintonía Rafael Altamirano Envía saludos A su esposa Atentamente Osmin Altamirano A María Cristina Morales María Cristina Morales En Nandaime A Calix Balmaceda Desde Miami Le envía saludos A toda su familia Allá en León Calix Balmaceda Patazo De fao La pelota Por la parte derecha Saludos En Guaspán Río Coco A la alcaldesa Rose Cunningham La secretaria Política Kenia Leal Dons A Juan González Y a Wildel Show A Carlos Dixon De parte de Dion Fernando Padilla Colomer Que está En Nebraska En Estados Unidos Steven Cruz Con 54 Cuatro lanzamiento Abanica Un slider Ha estado muy bien Con ese picheo Sacando de paso A los bateadores Abanicó el tercer strike Y se va ponchado Oliver Carrillo Por segunda vez Se ponchó en el juego Y son ya siete ponchos De Steven Cruz Lo pusieron out Abanicó un strike De calidad Y de calidad Como el Grupo Logístico En Premar Operadores de Comercio Internacional Grupo Logístico En Premar Con mucho mayor confianza Está hoy Que el viernes pasado Contra Puerto Rico Hoy ponchando Concediendo solamente Dos bases por golas Se ve muy seguro En la lomita A Carlos Castillo Le enviamos saludos En Villa 15 de Julio En Chinandega Saludos a Heini A Mercedes A Eduardo Campos Desde México Xochitl Baltodano Está apoyando A la selección 23 Xochitl Baltodano Apoyando a la selección Sub-23 de Nicaragua A Feliciano Narváez En el barrio Sol De Libertad De parte de Wilber Pantoja Lanzamiento ligeramente alto Pero Vega Aníbal El manager de Nicaragua No quiere dormirse En los laureles Ya tiene a un pitcher Derecho calentando Y yo no descartaría Que después de cuatro innings Principalmente Para evitar A pesar de que esté dominando Que esté blanqueando Para evitar que los Bateadores de México Vayan ya a un tercer turno Contra el abridor Steven Cruz Yo no descarto Que puedan retirarlo La otra situación Es que estos lanzadores Han estado haciendo trabajo Más de relevo Que de abridores En el campeonato De primera división No, en el Omares U23 Y también en la liga profesional Era una de las cosas Que mencionaba Aníbal Vega Que no tenía abridores Que estuvieran haciendo Ese tipo de trabajo En la liga local Previo a este torneo Yo te digo que Dejaría un poco más A Steven Cruz Lo dejaría un poquito más Porque así me puedo preparar Para cerrar fuerte Con mis relevos En este juego Yo creo que a lo mejor Kenny podría Estar por acá En un relevo Al menos un inning Son 60 lanzamientos ya Y creo que la metodología De trabajo de Vega Va a ser Cuatro innings De Steven Cruz Quizás le dé un quinto No creo Ya hay 60 picheos Y por ello va Mario Peña Aunque solo hay una base Por bola Ahorita Y ya hay dos outs México ha envasado gente Pero después de dos outs Eso ha sido un factor importante Para Steven Sacar a los primeros bateadores Pero yo no descarto Que después venga Kenny Cruz Para el quinto y sexto Como un stopper Un preparador Y cerrar con Duque Gebre En el centro Bueno Steven Cruz Como que está Un poquito molesto Cuando ve que viene Una sombra Desde el drogado Pero es Mario Peña O sea solamente Para darle recomendaciones No fue Aníbal Para llevárselo Porque él quiere estar Más tiempo ahí Y estoy de acuerdo En cierta En cierto punto Sobre El Que no hay que Aguantarlos mucho Cansarlos mucho Porque tienen ellos Tareas también Y no todo puede Concentrarse En este juego Aunque hay que Echarlas todas Pero su trabajo Ha sido bastante bueno Me gusta este trabajo Más el que Miré allá En Masaya El pasado viernes Hay dos outs Y corredor En la primera base Bateando Alejandro Urias Ya en la próxima bateada Brian Mendoza Héctor Mora Irán a su tercer turno Contra Steven Cruz El abridor de Nicaragua Que está haciendo Un extraordinario trabajo Hasta ahora Lanzamiento Que buen strike Fue de 88 millas por hora La recta Que soltó ahí El derecho Steven Cruz Contra Alejandro Urías que lleva Que lleva de 1-0 Con un ponche Saludos para Mario Saavedra También está siguiendo La transmisión De Canal 13 Lincoln Electric Ninguna otra soldadura Se compara con el poder Y calidad de Lincoln Electric La soldadura del Nica Picazón ardor Y mal olor Nuevo Fungil Crema Elimina todos Los síntomas De forma efectiva Fungil Crema Elimina hongos Y pie de atleta Mantén tus pies sanos Un producto de laboratorios Seguel Fungil Crema Tu corazón importa Cuídalo a diario Tomando Cardio Vital La fórmula de Cardio Vital Con Omega 3 Reduce tus niveles De colesterol Y triglicéridos Naturalmente Con Cardio Vital Rosman Verdugo Está colocado En el círculo De espera Hay dos outs La amenaza de México Ha venido después De dos outs Y ha resuelto Muy bien Steven Cruz Lanzamiento La pelota Contra la Maya No te pierdas De disfrutar En pantalla gigante La transmisión Del premundial De béisbol Sub-23 En Hooters Las mejores alitas De Nicaragua Están en Hooters Carretera Masaya Hooters Steven Steven solo ha permitido Dos imparables A la ofensiva De México Dos cañonazos Victoria Clásica Victoria Clásica Más que una cerveza Auténtica Desde 1926 Victoria Clásica En este 2024 En el 2024 Prepárate para tener Una educación de calidad En Unicid Contamos con un amplio Programa de becas E intercambio internacional Unicid Te esperamos 65 lanzamientos Ya para Steven Cruz Lanzamiento Curva Alto Malo El público estaba esperando Que cantara El strike Porque fue Una curva repentina Un poquito Alta Hasta el momento Lleva 13 ponches En un total De 6 Innings Y dos tercios En el campeonato Es una muy buena Frecuencia De Steven Cruz En lo que corresponde A ponches propinados Lanzamiento Abaricó El tercer strike Alejandro Urias Se convirtió En el octavo Bateador Ponchado Por Steven Cruz 8 ponches En 4 innings A razón De 2 ponches Por innings Prácticamente Gran apertura Y lo está recibiendo Aníbal Vega Yo creo que no va a seguir Lo está recibiendo Aníbal Vega En el dropout 3 a 0 Gana Nicaragua 4 innings Completos Volveremos En breve ¿Qué? Una preguntita Trae otra respuesta Vamos a hacerlo Por eso No, 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 no No, no No, no, no 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 Gracias. 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 Universidad Central de Nicaragua, UCN, matrículas abiertas en Medicina y Cirugía, Enfermería, Medicina Veterinaria e Ingeniería en Sistemas. Ingeniería en Sistemas, información al 82-52-31-59 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. Potencia, rendimiento y eficiencia incomparable en Metabo, la herramienta preferida del NICA. Dile adiós a la gripe y tos con dolosel antigripal, cápsulas blandas, siente el alivio con dolosel antigripal, un producto de Laboratorios Ceguela. El béisbol del premundial a través de Viva Nicaragua, Canal 13, Abanica Rayo, tiene dos strikes y tres lanzamientos malos, tres bolas, dos strikes, llegamos al conteo máximo del béisbol. Saludos para el doctor Javier Pérez, al doctor Roberto Matamoros también, está viendo el juego desde León, el doctor Javier Pérez y su familia, viendo el béisbol desde Ciuna. Para Reymundo Amador, los saludos en Prinzapolca, está viendo el juego de parte de Elvin Amador, su hijo Elvin Amador. Para su papá, Reymundo Amador, en Prinzapolca. Abanicó el tercer strike, se ponche Elian Rayo, lo pusieron fuera. Sexto ponche para la ofensiva de Nicaragua, se le aura el dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den Vita Flenaco. Para Álvaro Vargas y Eileen Mendoza, en Dallas, Texas, de parte de Alexander. La familia Galagarza, Galagarza Zavala, a Raúl Galagarza. A Efraín Madrigales desde Villanueva, en Chinandega. Pero también se están reportando desde Ginutepe Carazo, Dana Martínez y Francisco Cerón. Marlon Antonio Martínez Orozco y todos sus compañeros de trabajo en sintonía, escuchándonos en Tipitapa, de parte de su familia, en Rivas. A Pedro Ortega, de Río San Juan. Pedro Ortega se reporta desde Río San Juan. A Kenner Vega, también nos reporta Kenner. En Chinatella, Elías Pastora. ¿Cuál ha sido el sonrón más lejos que ha narrado en Nicaragua? Que haya narrado en Nicaragua, nos pregunta Elías Pastora. Ha habido batazos enormes desde la época del bate de aluminio, después con bate de madera, en el antiguo estadio de Leibol. Pero tendría que ir a rebobinar la cinta para recordar algunos batazos que hemos visto en el béisbol nacional. Batazo de Fredville, Chévez. La pelota rodando de imparable. Qué gran torneo el de Fredville, Chévez. Conecta de imparable, su tercer hit del juego va de 3-3, Fredville. No es elegible entre los mejores bateadores del campeonato. Se ve imparable de Fredville, Chévez, cañonazo. Victoria clásica, victoria clásica. Más que una cerveza auténtica desde 1926. Un saludo para Bayardo Martínez. Al capitán Norman Roque en sintonía de Viva Nicaragua, Caral 13. Al reverendo Julio Girón. Bendiciones para el reverendo Julio Girón. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. A Tomás Miranda, a Ronald Puerto y a Juniel López en Ciuna. Triángulo Minero está en sintonía. Conteniendo el madero, pero el umpire considera que Godwin Vene pasó el bate y es el primer strike para Godwin. Cuando está seguro el umpire, el mismo decreta, no tiene que consultar con nadie. Desde Santo Tomás Chontales, Ismael Robles, su esposa, su hija, todos en sintonía, a su hijo también y a todos los integrantes del Club Deportivo de Béisbol San José. Nuestro saludo. Abraham Rodríguez en Villa del Carmen. Abraham reportándonos. La familia Cruz Hernández en sintonía. En Ticuantepe. Saludos para Pablo Ramírez. Viendo el juego en Ticuantepe a Cecilia Ramírez y a Dorian Favilena. A Marta Cecilia Ramírez y a Dorian Favilena. A Luis David de parte de Juan Torres Soto en San Juan de Limay. A Carmencita Balmaceda. Carmencita Balmaceda desde casita, dice, viendo ganar a Nicaragua. Carmencita Balmaceda. ¡Gracias! Patazo enorme de Godwin. A estrellarse contra la pared. Pierde la pelota el jardinero central. Vénez va a segunda. Chévez está anotando. Y llegó Godwin Vénez barriéndose a tercera con un largo doblete. Y una más para Nicaragua. No todos de primera frente el Chévez. 4 a 0 Nicaragua aumentando la ventaja. Nicaragua va para la República Popular de China. Va al Mundial el próximo año. Nicaragua está buscando terminar invicto. Terminar invicto. Y además jugar mañana el partido por la medalla de oro contra otro invicto que es Colombia. Te fijaste que swing elegante, limpio, nítido que tiene este bateador. Es que él tiene rapidez en sus muñecas y puede conectar de esa manera. Casi es cuadrangular, casi. Le estrelló contra la barda. Tremendo batazo. Por eso él debe tener calma en el home. No todos sus turnos pueden ser para que piense en que hay que conectar cuadrangular. Ni nadie se lo esté exigiendo. Pero muy buen torneo para Bennett. Y un cañonazo victoria de dos bases. Victoria clásica. Más que una cerveza. Victoria clásica auténtica desde 1926. A Erwin González está en sintonía. Saludos, Gustavo. Ese día se habla de un morrón de Justin Martin que cayó en la iglesia del Carmen en el estadio viejo Erwin González. Falso. Estuve conversando con Justin Martin por videollamada hace aproximadamente una semana, en un fin de semana, que estaban terminando los juegos de una liga de béisbol que tienen allá en... De Sosbol, más bien, que tienen allá en Estados Unidos, en Miami. Ahí estaba Justin Martin por videollamada y conversamos con él. De hecho, me pidió que le saludara a Nemesio Porras. Que saludara a Nemesio Porras. Sí, ellos jugaron a finales de los años 80 y más. Estuvo en la serie final de 1987 contra los tantos. Eustacio Martin, fíjense que el contagio que le daba a todo el público. La gente llegaba para verlos jugar y correr y filtear y todo. Eustacio Martin se echó en el bolsillo a los aficionados. Saludos para Danilo Mora. Nos reporta Danilo. Saludos, un abrazo. Y nos pide saludar al chamo Mario Mora. Está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Norberto Renner Córdoba está en sintonía. Saluda al licenciado Ramón Miranda. Dice, excelente transmisión. Norberto José Renner Córdoba le envía saludos a Ramón Miranda. Creo que es el mismo Ramón Miranda que estuvió con nosotros. Saludos a Isaac y a Malgia Herrera. En Matagalpa, desde Texas. Reporta Derlin Rivas en la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Octavio, después de cuatro entradas completas en Masaya, Panamá está derrotando a Cuba. 15 carreras a 6. Y esa diferencia de carreras saca de toda posibilidad a Cuba, prácticamente. Porque al ganar Panamá, iríamos al famoso TQB y con esa diferencia que está ganando, Panamá podría meterse. Sí, señor. Porque los involucrados en un empate ahí de tres equipos serían Venezuela, Panamá y Cuba, con tres victorias y dos derrotas. Bateando Rodolfo Bone por el cuadro nicaragüense. Hombre de turno al bate patrocinado por Claro en esta Navidad. Que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 a Córdobas. Actívalo, marcando asterisco 555, numeral opción 5 de Claro. Claro que sí. Lincoln Electric. Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric, la soldadura del Nica. Saca el dolor de cabeza del estadio con Feno Dolmax. No esperes más. Toma Feno Dolmax. Saca el dolor de cabeza del estadio con Feno Dolmax. A Jalima Pérez también le envío saludos. Se está reportando a nuestra transmisión. Lanzamiento en recta de Eric Valenzuela que sigue lanzando por México. Abrió el juego Giovanni Zamudio por el equipo mexicano. Que solamente lanzó dos entradas de un tercio. Permitió tres carreras limpias. Permitió cinco imparables. Entre ellos dos cuadrangulares. El ingeniero Oscar Arnola en nuestra sintonía. Qué bárbaro. Ese no era extrae aquí ni en ninguna parte. Qué bárbaro. El umpire con lo que termina ponchando a Rodolfo Bone. Un picheo muy bajo y demasiado adentro. Reclamó Rodolfo Bone. Inmediatamente salió Aníbal Vega a decirle. Venga, venga para acá. No se meten problemas. Pero ese bicheo no era strike. Bateando Roger Leitón. Tiene cuadrangular. Solitario abriendo tánden en el segundo inning. Y Ponche tirándole en el tercer episodio. Steel, 45 años en Nicaragua. Siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel. Tu corazón importa. Cuídalo a diario tomando cardio vital. La fórmula de cardio vital con omega 3. Reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos. Naturalmente con cardio vital. Batazo. Entre jardín central y jardín derecho. La pelota cae de imparable. Va a anotar Godwin Bennett. Otro cañonazo. Victoria para Nicaragua. Son nueve hits ya de Nicaragua. Y el poder que ha exhibido Nicaragua en este torneo. De las mejores actuaciones ofensivas de Nicaragua en eventos internacionales. Imparable de Roger Leitón hacia el jardín derecho. Anotó Godwin Bennett. Una más para Nicaragua. El juego 5 a 0 Nicaragua. Está más cerca, más cerca, más cerca. Viajando, viajando, viajando al Mundial. Más cerca de alcanzar la clasificación al Mundial. El liderato mantener el invicto. E ir mañana por la medalla de oro a las 6 de la tarde contra Colombia. Yo era uno de los que pensaba que a lo mejor no podían dar el todo, el máximo. Pero ofensivamente están muy bien. Yo creo que también les ayudó el haber estado jugando en los diferentes equipos. Los que estuvieron participando en la liga profesional. Los que terminaron en el Pumares y se fueron a la U23. Todo eso pues ayuda. Y es que en Nicaragua ahora se está jugando todo el año. La actividad deportiva, ese fogueo es muy importante. Y aquí han conectado ya 9 imparables en este partido. Que son buenos para empujar 5 carreras. El béisbol a través de Viva Nicaragua. Canal 13 bateando está Odlanger Matamoros. Lanzamiento. Bajo el ficheo. Bueno, nos escribe Efraín Madrigales. Que quedaría eliminado para más ya que Venezuela le hizo 13 carreras. Por lo tanto, clasifica a Venezuela. Que no es solamente las carreras que te hacen. Tienes que ir a ver el balance de carreras que hizo Venezuela. Y las que permitió Venezuela perdió con Cuba. Sí, que tiene que ser completo todo. Ahí hay defensiva. Ahí hay de todo. Todo eso lleva. O más bien conlleva. Sí, porque es una división entre los innings. No es que vas a ver errores ni nada. Exactamente. Los innings a la defensiva. Exactamente. Entonces, ahora estos torneos se rigen por algunas normas ahí. Que a unos no les gusta. Y otros dicen que pues la manera técnica de resolver todos estos asuntos. Cuando hay empate de dos equipos. Empate de tres. Saludos a la familia López Celedón de parte de Jonathan López. Para Stacy, para Brittany y sus hijas Stacy y Brittany. Y desde luego para la bola de hierro, Clelia. Saludos para Jonathan López y su esposa Clelia. Que están en sintonía de Viva Nicaragua. A José Gámez. El Chele Gámez. José Gámez. Saludos. Nos pregunta cómo va el partido. No está viéndolo en estos momentos. Pero ya se va a poner al día y al tanto. 5 a 0. Gana Nicaragua. Otras dos carreras de Nicaragua en esta bateada. Hizo una en el primer episodio por el cuadrangular de Roger Leitón. Honrón de dos carreras de Fred Bill Chévez en el tercer episodio. Y aquí hay dos carreras más para el cuadro nicaragüense. Saca el dolor de cabeza del estadio con Feno Dolmax. No esperes más. Toma Feno Dolmax. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del Premio Mundial de Béisbol Sub-23 en Hooters. Las mejores alitas de Nicaragua están en Hooters. Patazo. La pelota de jetas en el jardín derecho. El corredor va a tercera. El tiro desviado. Llegó a tercera Roger Leitón. Imparable de Old Langer. Tierra Matamoros. Sencillo el batazo. Un cañonazo. Victoria. Victoria clásica. Victoria clásica. Más que una cerveza auténtica desde 1926. Victoria clásica. No ocurren resultados como el que estamos viendo en el partido número 4 de Nicaragua en este torneo. que se están acercando cada vez más para ir al partido 5 para ellos que representa el juego de la final en el campeonato. Pues aquí creo de que todos se merecen que les demos su lugar porque de verdad han estado haciendo buen trabajo. Posteriormente estaré ahondando en este comentario mientras vamos a tener una breve pausa para que regresemos con el béisbol. Cambio de vida. Y de salud para los recursos. ¡Gracias! 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 En esta Navidad que lo más importante quede claro con todo incluido desde 70 Córdobas. Actívalo marcando asterisco 555, numeral opción 5 de claro, claro que sí. Steel, 45 años en Nicaragua siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel, 45 años en Nicaragua. Se ponchó Cristian Moreno. El tiro va a primera para completar el au de la inicial. Abanicón extrae con calidad como el grupo logístico en Premar. Ponche por segunda vez en el juego para Cristian Moreno. Tres ponches de Nicaragua en esta bateada. Pero, ¿qué más da? Hubo tres carreras o dos carreras más de Nicaragua. Cinco para Nicaragua, cero para México. Volveremos después de nuestro cambio comercial. No sigue. ¡Gracias! 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 La situación para la clasificación de este grupo se podría definir de la manera acostumbrada y sería por las victorias. Aquí está Kenny Cruz, tiene dos juegos participados en el campeonato, cuatro entradas y un tercio, cuatro ponches, una base por bolas. Aquí está Kenny Cruz, viene a su tercer relevo. Así es de que esto se podría definir de manera acostumbrada, normal, porque si Nicaragua le gana a México, quedaría con balance de cuatro y cero. Nicaragua iría al juego de la final contra Colombia, que también quedó invicto en el grupo B, Puerto Rico con tres victorias y una derrota. Clasificaría de segundo porque México estaría perdiendo su segundo juego del campeonato. Quedaría afuera, pasaría Puerto Rico con la victoria de Nicaragua. Pasarían dos hermanos, que además inauguraron este torneo, Nicaragua-Puerto Rico, dos pueblos hermanos, Puerto Rico y Nicaragua. Saludos para Efraín Madrigales, dice la matemática, es matemática, Venezuela tiene ahora más siete, Efraín. Pero es que no es como en el fútbol, diferencia de goles, es carreras anotadas, hay una fórmula, carreras anotadas, menos las carreras permitidas entre dos puntos no sé qué cosa. Es una fórmula que hay que aplicar, Efraín, no es que anotas siete, pero si es el Team Quality Balance, ese es el Team Quality Balance que se aplica. Batazo elevado, la pelota detrás del home play. Este equipo parece que hizo carreras ahora, se ha acercado en el marcador el equipo cubano. Steven Cruz en cuatro innings, ponchó a ocho bateadores. Es más, Steven Cruz lleva catorce ponches en el campeonato en siete innings. Hoy, tres bases por bolas, dos imparables, su efectividad quedó en uno punto cuarenta y tres. Steven Cruz, catorce ponches propinados en siete innings en el torneo. Gran trabajo ahí para Steven Cruz. Pateando el cuadro mexicano, hay corredor en primera, Rosman Verdugo corre en primera, relevando está Kenny Cruz por Nicaragua. Kenny Cruz. La misma fórmula que aplicó contra Puerto Rico es la que seguramente va y tiene en mente aquí, o tiene programada, tiene planificada el manager Aníbal Vega. Verdugo corriendo en primera, lanzando Kenny Cruz en relevo por Nicaragua. Batazo por primera, no puede atraparla ahí. Fred Wilchévez no la vio pasar. La pelota al rincón del jardín derecho. Va a ser un triple. Anota Rosman Verdugo desde primera. Y triple el batazo para Brian Mendoza. Un cañonazo victoria clásica. Se acerca el cuadro mexicano, 5 a 1 el juego. Anotada para Rosman Verdugo, empujada para Brian Mendoza con el cañonazo victoria clásica. Victoria clásica auténtica desde 1926. Batea ahora Héctor Mora. Empujó la pelota por la parte derecha en zona fa o la bola. Un batazo y ya tiene su primera carrera anotada México. Usted anótese un 100% comprando la soldadura del Nicar Lincoln Electric, la soldadura del Nicar. Picazón, ardor y mal olor. Nuevo Fungil Crema elimina todos los síntomas de forma efectiva. Fungil Crema elimina hongos y pie de atleta. Mantén tus pies sanos. Fungil Crema, un producto del laboratorio Seguel. Héctor Mora se ponchó en dos ocasiones ante el abridor de Nicaragua, Steven Cruz. Mario Gómez colocado en el círculo de espera. Lanzamiento y el batazo elevado. Lo busca el inicialista Fredville. Sigue Chévez. Chévez. Fredville atrapa la pelota. En zona foul. Falló Héctor Mora. Foul. Flight. Y lo ponen fuera. Hacele out al dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den, que le den Vita Flenaco. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del Premio Mundial de Béisbol. Sub-23 en Hooters. Las mejores alitas de Nicaragua están en Hooters. Mantenga su hígado limpio y sano con EPA Seguel. Y con su efecto hepatoprotector estimula la función hepática, previniendo la intoxicación de tu hígado. Hígado sano, cuerpo sano, producto Seguel, EPA Seguel. En la baja del quinto inning en Masaya. Panamá 15, Cuba 11. En el quinto inning. Ahí, duelo de bateo. Mucha ofensiva. 26 carreras en ese juego en Masaya. Universidad Central de Nicaragua, UCN. Matrículas abiertas en Medicina y Cirugía, Enfermería, Medicina Veterinaria e Ingeniería en Sistemas. Información al 8252-3159 de la Universidad Central de Nicaragua. Bateando Mario Gómez. Ya le anotaron una carrera al relevista Kenny Cruz. Saludos para Karen López. Está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A Mario Salazar en la comarca Los Rastrojos, nos reporta Mario Salazar. Porfirio Berríos también está siguiendo la transmisión de Canal 13. Se ponche el bateador, el tiro a primera. Y out aquí Mario Gómez. Ponchado Gómez. Nueve ponches. Apropinado el picheo de Nicaragua ya. Abanicones trae de calidad como el grupo logístico Empremar, operadores de comercio internacional www.empremar.ni. Tu corazón importa, cuídalo a diario tomando Cardio Vitalla. La fórmula de Cardio Vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vitalla. Chaquito Alvarado también en Matagalpa, saludando a todos los delegados del Instituto Nicaragüense de Deportes. A Jorge Cuadra también nuestro saludo en Chinandega. Alonso Luna nos reporta, está en sintonía nuestro buen amigo Walter Jiménez. El famoso TQB, Team Quality Balance, que ya hemos mencionado, se obtiene de la suma del número de carreras limpias anotadas dividido entre el número de entradas jugadas a la ofensiva menos el número de las carreras limpias permitidas divididas entre el número de entradas jugadas a la defensiva. En resumidas cuentas, carreras anotadas entre innings a la ofensiva, anotadas y ofensivas, se dividen y luego se le restan las permitidas entre las jugadas a la defensiva. Siempre va a dar dos puntos y algo, dos puntos y cinco. Y el que tiene el porcentaje más bajo es el que termina clasificando. Saludos a Walter Jiménez, que nos enviaba. Y que se aplica principalmente cuando hay un empate de tres equipos. Saludos a Walter Jiménez, muchas gracias por el aporte que hace a nuestra transmisión deportiva. Saludos a Osvaldo Crowdy Jr. también. Saludos a William Vilches en Tipitapa. William Vilches jugó en el Béisbol Nacional en sintonía de Canal 13. A Mario Agapito Treminio en Malpaisillo y León. Vilches le envía el saludo a Treminio. A Mario Agapito Treminio en Malpaisillo y León. Bateando Edgar Bravo está tomando turno por México. Tiene de 2-0 en este juego, incluido un ponche. Bueno, y ambos jugaron béisbol de primera división. Y con este resultado México quedaría fuera del Mundial. Saludos para Keith Taylor Jr. A su tía Numpa que está viendo el partido desde Granada. Saluditos para Keith Taylor. Elevado en zona fauna. La pelota por la parte derecha va a las graderías. En Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Carlos Cristofle sigue la transmisión de Canal 13. Saludos para Delia Cruz. Ribense está en sintonía de Viva Nicaragua. Canal 13. Ribense, pero desde hace rato reside en Managua. Y Delia nos pregunta qué hora es el juego. Mañana, 6 de la tarde, Delia Cruz. 6 de la tarde, Nicaragua. Hasta ahora sería Nicaragua contra Colombia por la medalla de oro. Y ya ambos clasificados invictos además. El partido por el tercer lugar será a la una de la tarde también en este estadio. A Nelson Murrutia también en Esteli. Vaya nuestro saludo para nuestro amigo. Lanzamiento a Banica. Tercer strike para Edgar Bravo. Se va ponchado. Terminó la bateada para México. Se terminó la bateada. Hicieron una. Hicieron una. Pero como una no es ninguna. Bueno, una es una. Una no es ninguna. 5 a 1 a Nicaragua. Le gana México. En esta circunstancia. Dile no empieza tanto. 5 a 1 el juego. Gana Nicaragua. Pierde México en 5 entradas completas. Regresaremos después del cambio comercial. Hora de bailar. Regresaremos después del cambio comercial. Regresaremos después del cambio comercial. ¡Gracias por ver el video! Desde ya se nos está diciendo Nicaragua va para China Efectivamente hasta el momento están haciendo todo para buscar la clasificación Uno de los cuatro espacios que tiene América para estar presentes en ese Mundial U23 en el 2024 Pateando Cristian Sandoval El Chontaleño está en el cajón de bateo por el equipo nicaragüense Tiene un infilgita en tres turnos Todos han colaborado en este esfuerzo con la selección nacional U23 Desde la parte gubernamental, el IND, la FENIVA, Comisión de Béisbol, la Liga Profesional Que tiene a muchos de estos peloteros jugando en sus equipos con un contrato Pero cediendoles el espacio para que puedan representarnos en este torneo Así es que todos están haciendo un esfuerzo, cada quien con un granito de arena Aquí yo doy esto, yo presto a este El otro haciendo esfuerzo para solicitar los permisos de los peloteros que están en las diferentes organizaciones profesionales Y entonces todos los nicaragüenses están involucrados con la selección U23 Y eso es muy bueno, es un punto a favor para Nicaragua Abanicó el tercer strike, Cristian Sandoval, termina ponchado, noveno ponche para Nicaragua Lo pusieron fuera, se le un auda al dolor y la tensión con Vita Flenaco para el dolor Y la tensión, una misma y rápida solución que le den, que le den Vita Flenaco Se ponchó con un strike de calidad del Grupo Logístico en Premar Operadores de Comercio Internacional, Grupo Logístico en Premar Dile adiós a la gripe y tos con dolos el antigripal Cápsulas blandas, siente el alivio con dolos el antigripal Un producto de Laboratorios Seguena Y en esta Navidad, conéctate más con tu lado creativo en tu Super Packs Con todo incluido, doble internet, más música, videos y redes sociales gratis Todo incluido desde 70 Córdobas Actívalo marcando asterisco 555, numeral, opción 5 de Claro, claro que sí Con Sergio Álvarez en los comentarios, le saluda Octavio Sevilla Castro con el béisbol El premundial de béisbol a través de Viva Nicaragua Canal 13 A Javier Álvarez, Javier Álvarez en La Paz Centro León está en sintonía A Juan Martínez Durán Saludos a Empremar, dice, está un juego para ser campeón en la liga navideña de Empremar Está peleando con Casur, la final A Bayardo Ramírez también A José Ramírez desde Milwaukee en Estados Unidos A José Ramírez, a José Mejía Bueno y varios nos han consultado acerca del pitcher mexicano que estaba anteriormente Y que utilizaba el número 21 Erick Valenciano Falló de segunda, primera, Milcar Pérez, lo pusieron fuera para el lado 2 Ese número, este es un evento internacional, aunque se realiza en Nicaragua Es un evento internacional Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball Hasta donde se no tiene ese número retirado, el número 21 De hecho me escribí aquí por ejemplo Lo que tengo entendido que el número 21 no se puede utilizar en el béisbol organizado José Mejía, claro que se puede utilizar Se utiliza En grandes ligas ha habido campañas de los familiares de Roberto Clemente Y de otros peloteros Y de personalidades vinculadas al béisbol Pretendiendo que se retire el número 21 Pero nunca se ha logrado eso Que se retire el número 21 en todos los equipos del béisbol El único caso creo que es el de Jackie Robinson El número 42 que está retirado Sí En Nicaragua sí, pero eso es para la liga local Claro A Christopher Salmerón está en sintonía Nos reporta Christopher Salmerón A Marvin Tercero también desde Huigalpa, Chontales También desde Matagalpa, Nelson Gutiérrez Sigue la transmisión de Canal 13 Teresa Granera saluda al niño Noel Andrés Telles Nico ya que está en sintonía Erling Antonio Montenegro A Justo Fabián Zaballos Martínez en San José, Costa Rica Nos escucha A Yelber Aguilar Varillas Desde Panamá City Saludos desde Panamá City Beach en Florida Escribe Yelber Aguilar En Masaya en la alta del sexto El juego sigue Panamá 15, Cuba 11 Las hermanitas Sarai y Zaret Serrano Suazo Están en sintonía El saludo de parte de su papá Edwin Serrano Saludos para Julissa Sánchez y Eduardo Castillo De parte de Carmencita Balmaceda Bateando Nicaragua, bateando Elian Rayo Cuarto lanzamiento malo Hay base por bolas para Elian Se envasa por segunda vez en el juego O por tercera vez Dos por boleto, una por escogencia Anotó Carrera en el tercer episodio Elian Rayo está en primera Hombre en primera Y a batear viene Fred Bincheves La victoria de Nicaragua Le daría también la clasificación a Puerto Rico A Juan Igor González y su tropa puertorriqueña Están esperando que Que llegue el equipo que Dice el El entrenador mexicano Que dice algo El juez principal Pues ellos llevan el conteo también De todas las entradas De cuando llegan a conversar Con los lanzadores Todos los árbitros Lo hacen Los mexicanos están perdiendo Este juego Hasta el momento Cinco carreras a una A la altura del sexto Y el juego va a continuar Muy, muy lento Para buscar su salida Del terreno de juego Hay dos out Y corredor en primera base Estamos en la apertura Del sexto inning Nicaragua está a seis out De la victoria A seis out De asegurar la clasificación Al mundial del próximo año En la República Popular China En este 2024 Prepárate para tener Una educación de calidad En Unisid Contamos con un amplio Programa de becas E intercambio internacional Te esperamos en la Unisid Potencia, rendimiento Y eficiencia incomparable Metabo La herramienta preferida Del Nica Metabo Potencia, rendimiento Y eficiencia incomparable Atazo largo Por el jardín izquierdo Lleva, lleva, lleva Al pie de la barda Y atrapó El jardinero izquierdo Edgar Bravo Falló Fred Vilcheves Que buscaba Su segundo cuadrangular De la noche Hubo carrera Por Nicaragua En la parte alta Del sexto episodio El juego está Cinco para Nicaragua Una para México En breve Regresaremos Para estar en la pantalla A la vez cierto Quien ya va a escoger A la persona Gracias por ver el video model A la han B Y �� Herm Mam M M Gracias. Gracias. Bueno, y Nicaragua haciendo lo suyo. Usted no debe perderse el partido de mañana hasta el momento. Estamos programando así, así estamos viendo. Colombia contra Nicaragua. Mañana a las 6 de la tarde en el estadio, aquí en este estadio, en el Soberaní. Bateando Oliver Cepeda, luego lo hará Oliver Carrillo y completará la tanda Aldo Núñez. En esta Navidad, conéctate más con tu lado creativo en tu Super Pax. Con todo incluido, te dan doble internet, más música, videos y redes sociales gratis. En esta Navidad, que lo más importante quede claro, con todo incluido, desde 70 Córdobas. Actívalo marcando asterisco 555 numeral, opción 5 de claro, claro que sí. La Universidad Central de Nicaragua, UCN, matrículas abiertas en medicina y cirugía, enfermería, medicina veterinaria e ingeniería en sistemas. Información al 8252-3159 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. Saludos para Miguel Lira, opina Miguel. Los piratas de Pittsburgh sí retiraron el número 21 de su franquicia. Saludos a Miguel Lira. Mantenga su hígado limpio y sano con EPA, Seguel, con su efecto hepatoprotector. Estimula la función hepática, previniendo la intoxicación de tu hígado. Hígado sano, cuerpo sano, producto Seguel, laboratorio Seguel. Yo me refería a la iniciativa de retirarlo de los 30 tipos. Es decir, lo que se cree es que más adelante. Se ponchó Oliver Cepeda, vanicú un strike de calidad como el grupo logístico Empremar, operadores de comercio internacional, triple W.Empremar.ni. Hacele una auda al dolor y la tensión que invita a Flenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución. Que les invita a Flenaco. Son 11 ponches ya los que ha propinado el piqueo de Nicaragua. Ocho de ellos. El abridor Steven Cruz. Patazo por tercera la fildea de Elian Rayo, pero en terreno de Faro. Saca el dolor de cabeza del estadio con Ferro Dolmax. No esperes más, no esperes más. Toma a Feno Dolmax. No te pierdas de disfrutar en pantalla gigante la transmisión del Premio Mundial de Béisbol Sud-23 en Hooters. Las mejores alitas de Nicaragua están en Hooters. Potencia, rendimiento y eficiencia incomparable. Metabo, la herramienta preferida del Nicar, Metabo. Cero bolas, dos extra y el público pidiendo ponche. Lanzamiento demasiado alto y afuera. Lincoln Electric. Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric. La soldadura del Nicar, Lincoln Electric. Bateando está Oliver Carrillo. Lanzamiento demasiado afuera. La familia Pulido Calero en Tonalá, Chinandega. Están viendo el juego. Saludos para la familia Pulido. Que están en sintonía. Familia Pulido Calero. Muy bajo el picheo, tres y dos. Tres y dos. Lanzamiento y el batazo elevado. Bien elevado. Se interna en el segunda base. La busca Matamoros. Bell Short. Y finalmente el segunda base. El Chinandega no se quedó con la pelota. La gustaba también Cristian Moreno. Pero fue el segunda base quien atrapó la bola. Falló Oliver Carrillo. Hay dos aos más cerca del Mundial Nicaragua. Más cerca de ir al Mundial. En China. La próxima. Bueno, el próximo año en la República Popular China. Y a batear ahora Aldo Núñez. Cinco a uno. El juego gana Nicaragua. Pierde México. Cierre del sexto inning. Como han pasado los años. Yo miré jugar de nueve años en un campeonato panamericano de béisbol. A Odlander Matamoros. Y ahora está en la sub-23 selección nacional de Nicaragua. Ha pasado el tiempo. Yo lo comencé viendo como catcher. Muy buen catcher. Y ahora juega in-field y el out-field también. Saludos para Yaoska Johnson. Allá en Corn Island. En la isla del maíz. Está en sintonía de viva Nicaragua. Canal 13. A nuestro buen amigo César Barberena. ¿Para qué fecha sería el Mundial el otro año? Nos pregunta César Barberena. ¿Ya tiene fecha ese evento? Por lo general lo hacen en septiembre. Agosto, septiembre. Para esa fecha sería ya en el segundo semestre del año próximo, César. La vez que tuve la oportunidad de estar en el Mundial en Taiwán fue esa oportunidad. En septiembre. Entre agosto y septiembre del próximo año. Lanzamiento de Kenny Cruz. ¡Wow! La conexión de Aldo Núñez. Está bateando por México Aldo Núñez. Final del sexto inning. Cruz, Kenny con el lanzamiento y el bastazo por el Jardín Central. La busca Sandoval. Va Cristian. Ahí está. Ahí hay un abismo. Ahí no cae nada. Falló Aldo Núñez. Para el lado tres. Se terminó la bateada. México no anota seis completas. Nicanagua más cerca del Mundial. Volveremos después de nuestros anunciantes. No, 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 no. Si te lo No, 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 no. Si te lo ola. Gracias. Gracias. Bueno, el nuevo lanzador, José Luis Reyes, de parte de México, un minilanzado, una carrera permitida, sucia, dos ponches y un imparable permitido, José Luis Reyes. Bateando Godwin Bennett, es el hombre de turno al bate por Nicaragua, turno al bate patrocinado por Claro. En esta Navidad que lo más importante quede Claro con todo, incluido desde 70 Córdobas, activa lo marcando asterisco triple 5 numeral, asterisco 555 numeral, opción 5 de Claro, claro que sí. Lincoln Electric, la soldadura del Nicaragua, ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric, elevado. Está dentro, fildeado por el jardinero izquierdo Edgar Bravo, que atrapó la pelota, falló Godwin Bennett. Lo pusieron fuera para el primer out, hacele out al dolor y la tensión que invita a plenazgo para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den, que le den vita a plenazgo. Un saludo para Juan José Hernández, me dice que su papá, don Juan Hernández, el 28 de noviembre estuvo cumpliendo 87 años de edad, el cronista deportivo Juan Hernández Sr. Les saludan y felicitan sus hijos, Reina Esperanza, Lisset, Javier y Edwin, además de Juan José Hernández, JJ Hernández. Don Juan llegó a 87 años de edad, voz autorizada en la crónica deportiva Leonesa. Saludos para Odali Luna Zúniga, está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. En Somoto Marvel Zúniga, en Somoto también está William Hawker, Odali Luna Zúniga, en Masaya Odali Luna. Bateando Rodolfo Boni, lleva de 3-0 con par de ponches Boni. Se juega en Managua, en el Estadio Nacional de Béisbol Solidaridad. Saludos para Cristino Matamoros, el papá de O'Glanger, Matamoros. Douglas Leiva nos pregunta que hasta el momento cuál es el equipo con más cuadrangulares en el torneo, debe ser Nicaragua. Douglas Leiva está en sintonía. Apertura del séptimo inning, bateando Nicaragua, elevado Boni, detrás del home play, inalcanzable para el catcher Alejandro Urias. La pelota va a las graves, un souvenir para los 42. Espera turno Roger Leiton por Nicaragua. Steel, 45 años en Nicaragua, siendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel, 45 años en Nicaragua. Saludos para Reinaldo Matamoros, el papá de O'Glanger y Cristino Matamoros, su tío. El segundo a base, el tiro a primera de un rebote, pero muy tarde, llegó primero Boni, infil hit. Imparable dentro del cuadro, un camionazo, victoria clásica, más que una cerveza, victoria clásica, auténtica. Desde 1926. El pitcher dejó pasar la pelota, se arriesgó a buscarla. Porque el rebote incluso lo superaba, fue un poco alto. Y pese al gran esfuerzo de Aldo Núñez, el segundo a base no pudo sacar en primera a Rodolfo Boni. Patea Roger Leiton, dos hits en tres turnos, incluido su cuadrangular del segundo episodio. Con Ron con bases limpias y abriendo tanda en esa oportunidad. Al buen amigo César Pérez, camarógrafo de los mejores, yo diría el mejor camarógrafo que tenemos en Nicaragua. César Pérez, saludos, está en sintonía. Picheo enterrado, se le escapa la pelota al catcher Alejandro Urias. Y Rodolfo Boni va para segunda, Wild Pills. No caería mal otra carrerita de Nicaragua para volver a tener diferencia o ventaja de cinco anotaciones. Mañana, seis de la tarde, el juego por la medalla de oro. Una de la tarde, el juego por el tercer lugar, por la medalla de bronce. Ya terminó el Cuba-Panamá. Vamos a ver cuánto han avanzado. Desinformamos. En la alta del séptimo inning en Masaya, Panamá 15, Cuba 11. Lanzando Edwin Samudio por México. Abrió el juego Giovanni Samudio. Apertura del séptimo episodio, Nicaragua 5, México 1. A los aztecas nada más les queda la bateada del cierre del séptimo episodio. Y seguramente vendrá Duque Hebert o van a cerrar con Kenny Cruz. Hay buena ventaja. Y a pesar de que ya permitió una carrera, está haciendo buen trabajo Kenny Cruz. Que ya tiró tres innings en el primer juego el pasado viernes contra Puerto Rico. Y fue el ganador al final. A paso en línea, la torreta al jardín izquierdo. Robota en zona buena. Rodolfo Bon está doblando hacia el home play. Leitón con su tercer hit del juego. Lleva de 4. Él está decidiendo el juego. 4 de 4-3. Y el doblete para Roger Leitón. Una más para Nicaragua. 6 a 1 el juego. Nicaragua más cerca de China. Sí, somos pueblos hermanos. Estamos y somos muy cercanos. Pero más cerca de ir al Mundial en la República Popular. China el próximo año. 6 a 1 gana Nicaragua. Está invicta Nicaragua. Y jugaría mañana por mantener el invicto y por la medalla de oro contra Colombia. Elevado por el jardín central. Brian Mendoza. Atrapó la pelota para el segundo out. Faya Odlanger Matamoros. El segundo fuera. Se le un out al dolor y la tensión. Con Vita Plenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den Vita Plenaco. Saludos para Pablo Guido. Este es nuestro cinturón. Steel, 45 años en Nicaragua. Haciendo líderes en herramientas de uso agropecuario y forestal. Steel. Pateando Cristian Moreno. Tu corazón importa. Cuídalo a diario. Cuídalo a diario tomando cardio vital. La fórmula de cardio vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con cardio vital. Lleva de 3-0 con par de ponches Moreno. Se le escapa la pelota al cáncer. Aprovecha a Leitoni. Se va a tercera. Debe ser White. El partido que arrancó a las 7 de la noche y vamos ya casi a las 10 de la noche. Más de 2 horas y 40 minutos de partido aquí en Managua en el Estadio Nacional Soberanía. Por segunda fildeó Aldo Núñez. El tiro fue a primera. Falló Cristian Moreno. Terminó la bateada. Nicaragua agregó una carrera 6 para Nicaragua. Una para México. Los mexicanos vendrán a su último chance después de nuestro espacio de publicidad. Gracias. 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 South de la victoria de Nicaragua. México va a quedar eliminado. Avanzará Nicaragua contra Nicaragua y Puerto Rico avanzan a la siguiente ronda y mañana tendríamos a Nicaragua contra Colombia en duelo de invictos duelo de clasificados al mundial y por la medalla de oro de este torneo premundial de béisbol categoría a su 23 a las seis de la tarde mañana puerto rico jugaría a la una de la tarde contra seguramente panamá o venezuela si se mantiene el resultado que tenemos hasta ahora ya está clara la situación acaba de ganar panamá 15 a 11 a cuba esto provoca el empate de tres equipos cuba venezuela y panamá y por el tcv con esta regla clasifica venezuela venezuela es el segundo país clasificado en el grupo ven después de la victoria de panamá que provocó empate de tres equipos en la segunda posición quedaron con tres ganados dos perdidos cuba venezuela y panamá con la regla del tcv venezuela es quien pasa a la siguiente ronda y se enfrentaría a puerto rico que sería el segundo clasificado en el grupo a entonces los juegos de mañana serían una de la tarde puerto rico contra venezuela por el tercer lugar o la medalla de bronce y por la medalla de oro a las seis de la tarde nicaragua contra colombia patazo largo por el jardín izquierdo leitón buscando la leitón leitón la bola va 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 y se fue de cuadrangular por el jardín izquierdo conecta de honrón rosman verdugo y todavía se resiste a quedar eliminado el cuadro mexicano cuadrangular de rosman verdugo honrón con bases limpias la segunda carrera y lo importante de haber hecho una más nicaragua seis seis a dos el juego un picheo que se le quedó alto ahí a kenny cruz nicaragua ha permitido ya tres honrones en el torneo y batea ahora brian mendoza al círculo de espera se va a colocar héctor mora se resiste a quedar eliminado el cuadro mexicano lanzamiento afuera y saluda a todos los miembros de la asociación de béisbol de matagalpa tienen béisbol tienen organizados equipos en todas las categorías muy bien por los matagalpinos adentro el picheo por poco lo golpean al bateador en turno brian mendoza espera el turno héctor mora lanzando kenny cruz ya tiene 52 picheos batazo elevado detrás del home play la pelota va a las gradas tu corazón importa cuídalo a diario tomando cardio vital la fórmula de cardio vital con omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos colesterol y triglicéridos naturalmente con cardio vital lincoln electric ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de lincoln electric la soldadura del nica patrocinados por fungir crema elimina hongos y pie de atleta mantén tus pies sanos fungir crema un producto de laboratorio seguel lanzamiento por el centro dijo que no el ompire 3 y 1 3 malas y una buena no hay movimientos en el bullpen de nicaragua todavía confían en que cruz va a terminar y va a cerrar este juego cierre cierre del séptimo episodio lanzamiento y el batazo de faula tras la pelota contra la malla segundo extralla para brian mendoza que tiene un hit que fue triple en el quinto inning una carrera anotada se ponchó en el primer episodio elevó al jardín central en el tercero y su triple del quinto inning en resumen un hit en tres turnos así que ni cruz puede lograr cerrar este este partido sin complicaciones entonces duke heber estaría preparado para cualquier relevo mañana cuando hasta el momento deben enfrentar a colombia por el juego por la medalla de oro en unicid el prestigio profesional es nuestra insignia únete a una institución reconocida por su calidad educativa y contribuye al legado de excelencia tu futuro comienza en unicid en el 2024 batazo bien elevado y largo por el jardín derecho la pelota en zona faulba las graderías mantenga su hígado limpio y sano con epaceguel con su efecto patoprotector estimula la función hepática previniendo la intoxicación de tu hígado hígado sano cuerpo sano producto seguel epaceguel potencia rendimiento y eficiencia incomparable metábo la herramienta preferida del nica matazo faula pelota por la parte derecha mexico ha conectado cuatro imparables en este juego cuatro cañonazos victoria clásica más que una cerveza victoria clásica auténtica desde 1926 de esos cuatro imparables dos son extra bases un triple y un cuadrangular batazo elevado la persigue el tercera base sigue corriendo el ian el ian el ian el ian metió el guante y atrapó la bola buena jugada del tercera base el ian rayo para lograr el segundo out falla brian mendoza que buena jugada con estilo con elegancia pero sobre todo con técnica como siguió la pelota en todo momento el ian rayo para quedarse con ella en el último momento ya cuando la pelota amenazaba con caer en la zona del territorio favor por el lado de la raya del jardín izquierdo clase hay elegancia definitivamente ha progresado mucho el ian rayo en este año 2023 lo he visto seguro muy bien hay dos a un au de la victoria nicaragua a un au de clasificarse al mundial a un au de mantenerse invicto a un au de ir mañana por la medalla de oro contra colombia patazo elevado detrás del hot play la busca rodolfo boneno inalcanzable la pelota fue a la gradería foul desde león se están reportando jeffler juárez félix escoto celsis montano mary rodríguez yasmir garcía o jasmir garcía en león la sintonía de canal 13 pateando héctor mora de 3-0 con par de ponches cero bolas dos strike en y cruz buscando el ponche lanzamiento alto y afuera dile adiós a la gripe y tos con dolos el antigripal cápsulas blandas siente el alivio con dolos el antigripal producto de laboratorios seguen del 2-3 2-3 2-3 2-3 kenny cruz finalizando el juego aquí lanzamiento y el batazo elevado se va a terminar el partido un chontaleño la atrapa es cristian sandoval atrapa la bola finalizó el juego gana nicaragua termina la fase de grupos invicto cuatro victorias cero derrotas clasifica el mundial de china el próximo año y se cita con colombia para mañana en duelo de invictos disputar la medalla de oro disputa de la medalla de oro mañana 6 de la tarde en el estadio nacional aquí en managua en el soberanía nicaragua contra colombia por la medalla de oro por mantener el invicto con ambos ya clasificados para el mundial del próximo año nicaragua está consiguiendo la victoria esto es lo que sucedió hoy ese ecuandular de roger leitón con ron solitario en el segundo inicio el tercero también tuvo acción y de la buena con uno en circulación Fredville Chévez conectó este inmenso cuadrón de lado el tercero estaba ganando 3 a 0 llegó este batazo la hizo rebotar Bennett contra la barda y aprovechó Fredville para anotar desde la primera base con este batazo el segundo sirve para empujar una más Fred Bennett el anotador México a la base de primera carrera en el quinto inmen una base por bolas y un triple de Brian Mendoza lo llevó al home play en el sexto mínimo pero en el séptimo más bien para Nicaragua después de un wild pitch y un imparable de Rodolfo Bonnet el doble de leitón empuja otra carrera y el home run también conectado por Rosman Verdugo de México pues sumaron dos anotaciones en el juego de hoy tremendo esfuerzo de la tropa de Aníbal Vega que está haciendo lo suyo ha sido un año muy bueno para Aníbal Vega en el béisbol nacional desde el mes de febrero su actuación ha sido destacada como dirigente señoras y señores Nicaragua ha conseguido el pase al mundial en el 2024 consiguen llegar a la final contra Colombia mañana a las seis de la tarde antes a la una de la tarde estarán jugando Puerto Rico contra Venezuela son los clasificados en el segundo lugar en cada uno de sus grupos la victoria hoy por Nicaragua para Kenny Cruz perdió Giovanni Samubio con rones por Nicaragua de Roger Leiton y Fred Vilcheves con ron de parte de México de Rosman Verdugo estamos llegando al final de la transmisión de hoy la tercera realizada durante este día y desde el viernes hemos estado transmitiendo mucho béisbol a través de Viva Nicaragua Canal 13 a nombre de la dirección general de este canal de nuestros patrocinadores de la traductora televisiva Intraza de Octavio Nicolás Sevilla Castro y de Sergio Álvarez agradeciéndoles una vez más mañana les invitamos a partir de la una de la tarde para que estén con nosotros por el juego por la medalla de bronce y a las seis de la tarde por la medalla de oro usted no puede perderse esos dos juegos mañana jueves tengan todos muy buenas noches gracias 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 gracias